Ahora sí, ya pueden dar inicio cuando deseen. Ya pueden comenzar. Buenas tardes a todos y a todas. Empezamos ahora este webinar sobre desigualdad y derechos humanos frente a la pandemia. Balance del impacto del sistema interamericano de derechos humanos. Para la CIDH es un motivo de gran orgullo, de agradecimiento, estar aquí de profunda gratidón. Mi nombre es Flavia Piovesan, soy la segunda vicepresidenta de la CIDH. Tengo el honor de servir como relatora sobre los derechos de las personas LGBTI y además relatora para Bolivia, Estados Unidos, Jamaica y Panamá. Le doy la cordial bienvenida al presidente de nuestra CIDH, querido Joel Hernández, a nuestra relatora especial sobre los derechos económicos, sociales, culturales, ambientales. Querida Soledad García Muñoz, también aquí nuestro relator especial para la libertad de expresión, Pedro Vaca. Nuestra secretaria executiva interina, María Claudia Pulida. Y todo el equipo de la CIDH. En esta oportunidad también quisiera dar la bienvenida a nuestro panel, a Juan Pablo Burrus Lavriques, Mariela Morales Antoniassi, Roberto Saba, Juan Cruz Goni, Elvira Domingos Redondo. Tenemos ahí un panel de gran expertise de personas involucradas con la vida dedicada y comprometida a la causa de los derechos humanos y a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Aprovecho para informar que hoy tenemos casi 700 personas inscritas y nos encontramos transmitiendo el evento a través de Facebook. También quisiera indicar para quienes nos acompañan desde Zoom que tenemos interpretación simultánea al inglés y español. Este ciclo en realidad surgió en el marco de la sala de coordinación de respuesta oportuna e integrada para la pandemia COVID-19, Sacroi COVID-19, instalada el pasado 27 de marzo en marco del mandato de la CIDH. Desde luego, anunciamos de esta sala de coordinación y respuesta oportuna e integrada a la crisis en relación a la pandemia COVID-19, justamente para hacer el monitoreo del impacto en los derechos humanos de las poblaciones grupos en situación de vulnerabilidad en el contexto de la pandemia en los 35 países de la región. En abril, la CIDH aprobó la resolución 1-2020 sobre la pandemia de derechos humanos, con 85 recomendaciones a los Estados, a luz de los estándares interamericanos y del principio pro-persona. Realizamos aquí en nuestra resolución el deber de los Estados de adoptar un enfoque centrado en los derechos humanos en toda estrategia política o medida estatal de enfrentamiento de la pandemia. Con la observancia de la universalidad, indivisibilidad, interdependencia, interrelación de los derechos humanos, igualdad y no discriminación, la perspectiva de género, diversidad, interseccionalidad, inclusión, accountability, respeto al Estado de Derecho y fortalecimiento de la cooperación entre los Estados. Con esta resolución reaccionamos desde el idioma de los derechos humanos, derechos y deberes estatales a tres desafíos estructurales de la región que se encuentran cada vez más acentuados, exacerbados en el marco de la pandemia. El desafío estructural de la profunda desigualdad y la resolución potencializa los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. El desafío estructural justamente de la discriminación histórica y aquí recomendaciones dirigidas a grupos en especial situación de vulnerabilidad, enfatizando el deber reforzado de protección estatal a grupos como personas mayores, mujeres, personas LGBTI, personas migrantes, refugiadas, niños, niñas, adolescentes, personas privadas de libertad, y además el desafío estructural también relacionado con dilemas de la institucionalidad democrática, demandando a los Estados que cualquier restricción de derechos y libertades que se observen estrictamente los principios de la legalidad, proporcionalidad y temporalidad. Entonces, con esto tenemos el honor de estar en este webinar justamente para profundizar el debate sobre las desigualdades en la garantía y acceso a los derechos humanos frente a la pandemia, a través del balance del impacto que ha tenido el sistema interamericano de derechos humanos en este proceso. La CIDH identifica que la pandemia genera impactos diferenciados e interseccionales sobre la realización de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. O sea, hay grupos, personas, poblaciones que sufren discriminación agravada, especial situación de vulnerabilidad. Y ahí los Estados tienen el deber reforzado de protección. Tenemos la metodología del seminario, cada panelista dispondrá de hasta ocho minutos para brindar sus consideraciones. En esta primera ronda, contaremos con un equipo de especialistas de la CIDH que responderá sus preguntas en tiempo real. Entonces, invitamos a todas, todos, todos que escriban sus preguntas. Y en la segunda ronda, cada uno y cada una de las panelistas tendrá tres minutos. Entonces, es un inmenso placer empezarmos con nuestro presidente, Joel Hernández, con su palabra de bienvenida. Por favor, nuestro presidente, Joel Hernández. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias a la comisionada y segunda vicepresidenta Flavia Piovesan. Qué gusto estar en este panel que ella está moderando. Y sobre todo, qué gusto estar con ustedes, colegas panelistas, en nombre de la CIDH. Quiero agradecerles su presencia. Ustedes forman parte de una academia muy pujante y que ha estado atenta a todos los desarrollos en materia de derechos humanos que han sido consistenciales a la pandemia. Me congratulo también de estar en esta mesa con los dos relatores especiales, con Soledad García Muñoz, relatora de ESCA, y con Pedro Vaca, relator especial para la libertad de expresión. Ya lo decía bien mi colega Flavia Piovesan, que este es un webinario que se enmarca dentro del trabajo que ha venido realizando la sala de situación Sacrói COVID-19, que se estableció al interior de la CIDH para dar un seguimiento puntual a la pandemia. Y en esta ocasión, con este seminario, estamos cerrando una segunda serie de ciclos de webinares que hemos tenido a lo largo de estos meses. Pareciera ser una serie de televisión, muy trágica en muchos sentidos. Estamos ahora concluyendo la segunda etapa. Este webinario se enmarca dentro de 21 webinarios que la sala de situación ha venido organizando. Y aprovecho la oportunidad para felicitar a la sala de situación por la organización de estos webinarios. Y de manera muy destacada, también quiero felicitar a Norma Coledani, anterior coordinadora de la sección de capacitación y promoción, quien de manera muy puntual ha venido organizando estos 21 webinarios que hoy llegamos al cierre de un ciclo. Y precisamente el propósito de este webinario es hablar de la labor y el impacto de la CIDH en el contexto de la pandemia. Estamos nosotros aún viviendo los efectos de una pandemia a lo largo ya de ocho meses sin poder todavía ver la luz al final del túnel. Estamos metidos todavía en esta pesadilla en Europa, ahora viviendo una segunda ola que parece ser aún más contagiosa que la primera. Si bien hay avances médicos en el conocimiento para el mejor manejo de la pandemia y que debe de llevar de manera natural a menos afectaciones en la vida y en la salud de las personas, lo cierto es que también se siguen observando distintas afectaciones a los derechos humanos. ¿Cuál ha sido la constante? La constante ha sido un reto enorme por preservar la vida y la salud por una parte, pero por otra también limitaciones a los derechos de las personas que están teniendo de manera natural efectos en las personas. Hoy observamos que hay un cansancio generalizado en las poblaciones. Las poblaciones no solamente se resisten a mayor limitación a sus derechos de movilidad, a su actividad económica, sino también empieza a generarse un descontento creciente por la falta de apoyo estatal suficiente para paliar de alguna manera las afectaciones que tiene el cierre de la economía. Que hoy por hoy, este cierre de la economía, este confinamiento, parece ser la única medida al alcance de gobiernos y de población para contener los contagios. Entonces, estamos aún en esta encrucijada, sin poder encontrar una salida clara donde la población pueda salir adelante sin la menor afectación es posible. Nos ha preocupado a muchas organizaciones internacionales, pero también a organizaciones de la sociedad civil, que esta crisis de salud se convierta en una crisis de derechos humanos. Y aquí han jugado un papel muy importante las organizaciones de la sociedad civil, que han estado vigilantes para que toda política pública en materia de salud tenga un enfoque de derechos humanos y que no sean afectadas las libertades individuales más allá de lo que es estrictamente necesario para contener la pandemia. Me han pedido los organizadores que aborde algunos de los temas que más nos han ocupado en la comisión en estos últimos meses. Entonces, estoy tratando de encontrar mi presentación PowerPoint, pero como soy muy malo en el manejo de estas herramientas, no creo que voy a poder encontrarlo. No importa, con mucho gusto seguimos a capela esta presentación. Bueno, ya lo señalaba mi colega Flaia Piovesan, que la CIDH decidió establecer una sala de situación el 27 de marzo de 2000. Aquí quiero hacer un reconocimiento a la visión del exsecretario ejecutivo, Paulo Abrao, quien tuvo el liderazgo de instalar esta sala con una visión de avanzada para que la comisión pudiera hacer su trabajo de manera oportuna e integrada, siguiendo una metodología que ya la comisión había aprobado en distintas situaciones nacionales. Esta novedad de manejar a través de una sala de situación una situación de salud más amplia nos permitió a nosotros, a la comisión, poder llevar a cabo un monitoreo más cercano sobre la situación de los derechos humanos en la región afectados por la pandemia. El primer objetivo fue monitorear acciones de respuesta adoptados por los estados de la región, pero también identificar casos urgentes dentro del sistema de peticiones y casos y medidas cautelares que le permitiese a la comisión actuar de manera oportuna. Nos permitió también identificar oportunidades para brindar asistencia técnica para el desarrollo de políticas y acciones por parte de los estados con enfoque de derechos humanos. Y también realizar actividades de difusión y fortalecimiento de capacidades. Entablamos también a través de la sala de situación un diálogo permanente con organizaciones de la sociedad civil a nivel nacional y también diálogos con distintos estados de la región. Como resultado, la comisión realizó, en primer lugar, una intensa labor de monitoreo. A lo largo de estos meses, la comisión publicó 40 comunicados de prensa. Están todos accesibles en la página de internet, en la sección dedicada al COVID-19, en donde la comisión abordó distintos aspectos de la pandemia, pero también distintas situaciones de índole nacional. La función de monitoreo la realizó también la comisión, la sigue realizando a través de las redes sociales, 169 tweets generados estos ocho meses, igual están en consulta en la página. Más importante aún ha sido el diálogo que hemos establecido con Sociedad Civil Nacional, en lo que hemos denominado foros sociales, que establecimos con organizaciones de la sociedad civil de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, México, Panamá, Perú y Uruguay. E igual un número significativo de diálogos bilaterales con autoridades de los estados para conocer de propia mano las medidas que estaban adoptando y poder formular de manera directa recomendaciones para la elaboración de políticas públicas con enfoque de derechos humanos. El sistema de casos y peticiones ha recibido a la fecha 59 peticiones que tendrán que seguir el curso normal del sistema para que la comisión pueda llegar en la etapa de fondo a formular recomendaciones. Quiero destacar también que la comisión en este periodo ha recibido 287 solicitudes de medidas cautelares relacionadas con el COVID. A la fecha se han adoptado cuatro medidas cautelares que tienen que ver con pueblos indígenas en Brasil, otra relativa a migrantes privados de la libertad en Estados Unidos y otras dos medidas relativas a restricción de derechos en el contexto de la pandemia en Argentina. Hago aquí un énfasis especial para señalar dos productos muy importantes de la sala de situación. En primer lugar, la resolución 1 diagonal 20 sobre pandemia y derechos humanos, que es el documento de referencia de la comisión para llevar a cabo su labor de monitoreo. La resolución 1 diagonal 20 20 codifica los estándares interamericanos aplicables a la pandemia, pero con una visión especializada en los grupos que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad. La resolución contiene 65 recomendaciones a los estados que pueden clasificarse en recomendaciones de hacer o recomendaciones de no hacer. En recomendaciones por recomendaciones de hacer, entiendo yo recomendaciones positivas que hace la comisión para que los estados atiendan las necesidades de los grupos de situación en vulnerabilidad. Pero por otra parte, también hay recomendaciones de no hacer. Son los límites que establece el derecho internacional de los derechos humanos a las acciones del Estado que bajo alguna fórmula de Estado de excepción se implementa para limitar algunos de los derechos o libertades fundamentales para hacer frente a la pandemia. En segundo lugar, hay que destacar la resolución 4 diagonal 20 de la comisión, adoptada el 27 de julio de 2020 bajo el título Derechos Humanos de las Personas con COVID-19. Esta es una resolución liderada por la Redesca, específicamente la persona de Soledad García Muñoz, y que tuvo la visión de poder identificar los derechos de la salud y del cuidado que son consustanciales a las personas que se encuentran en situación de COVID-19, yendo a un análisis de los derechos aplicables según el estado de salud de las personas. Quiero terminar esta presentación con algunas lecciones aprendidas a la fecha por la comisión a través de su sala de situación. Creo que el primer gran aprendizaje que tenemos es la importancia que tiene el Estado de Derecho en la atención de esta crisis sanitaria. La democracia y el Estado de Derecho son dos condiciones necesarias para lograr la vigencia y el respeto de los derechos humanos. Y precisamente en aquellos estados en donde existe una institucionalidad democrática vigente con una auténtica separación de poderes, es posible entonces llevar a cabo una política pública de atención a la salud con pleno respeto a los derechos humanos. Cuando, a través del diálogo entre los poderes públicos, como se han adoptado decisiones eficaces para contener la pandemia con respeto a los derechos humanos. Y cuando ha habido alguna situación, digamos de, no quiero decir la palabra exceso de alguno de los poderes públicos, pero alguna interpretación propia de la ley que hace alguno de los poderes públicos, hemos visto también cómo la separación de poderes, el prospesos y contrapesos han permitido entonces que alguna situación se corrige. El segundo elemento a destacar es la importancia de la cooperación. No solamente la cooperación a nivel interno entre personas y grupos de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, organizaciones a nivel comunitario, pero sobre todo también la cooperación que se da al interior entre el sector público y el sector privado para que los esfuerzos de contención a la pandemia sean eficaces y eficaces. Una tercera realidad que hemos observado y creo que es evidente para todo mundo en la actual pandemia es la situación de desigualdad. La pandemia ha desnudado las desigualdades subyacentes que existen. En nuestras sociedades y aún más en nuestra región. En esta segunda ola que se está empezando a vivir ya en algunos países, es precisamente esta situación de desigualdad lo que está haciendo más vulnerable a los grupos en situación de desventaja. Y creo que aquí debiera de estar el gran aprendizaje de Estados Unidos Sociedad para que cuando salgamos de esta crisis, cuando despertemos de la pesadilla, tengamos plena conciencia de cuál es el estado que guardan nuestras estructuras económicas y políticas para poder avanzar a cerrar la brecha de desigualdad. Y por último, también ha resultado revelador la emergencia de temas nuevos que antes no los habíamos visibilizado. Menciono dos, el derecho al duelo y el derecho al cuidado. Estoy seguro que Soledad podrá desarrollar más al respecto. Pero también hemos visto en nuestra región la gran afectación que han tenido los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas en general, los pueblos en aislamiento voluntario en particular, que se han visto severamente afectados por la pandemia. Lo dejo hasta aquí, Flavia, para continuar el diálogo con las y los colegas. Muchas gracias, presidente Joel Hernández, por su valiosa contribución y sobre todo por las lecciones aprendidas. Hubo una gran resiliencia institucional, una reinvención institucional por parte de la CIDH. Yo y aquí acuerdo que adoptamos un comunicado de prensa justamente llamando a los estados a garantizar la vigencia de la democracia y el Estado de Derecho en el contexto de la pandemia. También un otro comunicado de prensa llamando a combater la corrupción y garantizar los derechos humanos a través de transparencia, rendición de cuentas en la gestión pública, en el contexto de la pandemia. Sobre la cooperación, también aquí solamente destacando que en nuestra resolución 1-2020 hay recomendaciones específicas de número 81 hasta 85 sobre cooperación internacional e intercambio de buenas prácticas. Nuestro presidente justamente destacaba que este es el webinario 23 que cerra un ciclo de webinarios en la SACROI, pero también la comisión organizó webinarios con estados, políticas públicas de buenas prácticas, foros sociales, foros con institutos, instituciones nacionales de derechos humanos. Y finalmente el tema de la situación de desigualdad, de la importancia de nuestra reflexión en este panel y de los nuevos temas, duelo, cuidado. Y aquí un destaque especial sobre el acceso universal a la Internet, que yo también destacaría durante la pandemia, las brechas digitales, la exclusión digital y justamente la falta de acceso a la Internet en la región con impacto desproporcional en comunidades indígenas, mujeres y afrodescendientes. Con esto pasamos la palabra, tengo el honor de dar la palabra a nuestra relatora especial para los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, Soledad García Muñoz. Por favor, nuestra relatora desca, con la palabra. Buenas tardes, querida vicepresidenta, buenas tardes, el honor es todo mío, muy honrada de participar en este último webinar realizado en el marco de la Sacro de COVID-19 con tan apreciados colegas y equipo de trabajo. Un cordial saludo a todos, empezando por el presidente, la vicepresidenta, el relator especial para la libertad de expresión, la secretaria ejecutiva interina, a todos los panelistas y el equipo de trabajo, como a toda la audiencia. También quiero aprovechar a felicitar la obra en que varios, varias de quienes hoy son panelistas de este evento han participado, porque es cierta e infelizmente esta es una pandemia marcada por la desigualdad, la cual además desnuda y también agrava. Y desde que la pandemia del COVID-19 fue declarada al sistema interamericano y concretamente la comisión, junto con sus relatoriedades especiales, como muy bien lo ha desarrollado el presidente, venimos desplegando esfuerzos constantes para poner los derechos humanos en el centro de las acciones de los estados y demás actores involucrados frente a la crisis sanitaria, como también económica, social y ambiental que la pandemia supone para América y para el mundo. Como redesca de la comisión, me complace destacar que desde el primer momento los trabajos y pronunciamientos de la comisión a través de su sacro de COVID-19 han buscado afianzar la centralidad de los derechos a la salud y al cuidado, gracias presidente por recordarlo, como otros desca, en sus estándares y recomendaciones relacionados con la crisis sanitaria, a partir de una lectura profunda del contexto regional que está caracterizado por la desigualdad y la pobreza. Yo diría que la comisión, además de haber afirmado la necesidad de abordar esta inédita situación desde la perspectiva de la indivisibilidad, interdependencia de los derechos humanos con enfoque de género en su amplio concepto abarcativo de las mujeres y de las personas GLTB, CUIMAS, como de interseccionalidad, también ha acompañado todo su trabajo y en eso la redesca creo que ha sido una firme impulsora por una perspectiva de desigualdad y de pobreza también como una verdadera lacra en nuestra región. desde los primeros comunicados de prensa como la resolución 1-2020 y especialmente en el comunicado conjunto de la comisión con su redesca en relación con la pobreza en tiempos del COVID-19 hemos puesto el acento en que siendo América la región más desigual del planeta con altos índices de pobreza, de desigualdad, de desempleo, informalidad laboral, uno de los aspectos fundamentales que debe ocupar los estados como organizaciones internacionales y sociedades en estos momentos es evitar que la emergencia sanitaria profundice aún más la brecha en las desigualdades existentes en la región y hemos ofrecido recomendaciones especialmente dirigidas a ello. Vale también destacar la importancia que la comisión en su plan estratégico dio a la profundización de su trabajo en materia de esta incluyendo la cuestión de la pobreza o de empresas y derechos humanos o la propia instalación de la redesca en un claro signo de compromiso en hacer avanzar la agenda más amplia de derechos. Esto nos ha permitido no solo generar un avance significativo en cuanto a estándares y herramientas en materia de esta sino que al surgir la pandemia también nos hizo estar en condiciones de responder con el enfoque de indivisibilidad e interseccionalidad que la situación ameritaba. Me refiero a avances como el informe sobre pobreza de empresas y derechos humanos la justiciabilidad directa de los DESCA en el sistema de casos como también en medidas cautelares e incluso alentando la competencia consultiva de la Corte Interamericana llegamos a solicitar una opinión consultiva sobre derechos laborales y sindicales con perspectiva de género que sin duda cobra máxima importancia también en este contexto. en esa línea ya lo ha contado el presidente en el marco de la SACROID 19 desde redes que hemos trabajado en la elaboración de la resolución 1 barra 2020 y asumimos la coordinación del proceso de elaboración de la resolución 4 barra 2020 que sin duda creo también que aparte de ser una herramienta valiosa y necesaria es innovadora por cuanto identifica los derechos humanos de las personas con COVID-19 a partir también de un concepto amplio de las personas con COVID-19 que trasciende la típica visión de lo que se considera las personas que son pacientes de una enfermedad y quisiera por supuesto destacar la riqueza como también la complejidad del proceso de elaboración de esas directrices que tuve el honor de coordinar y por supuesto quiero también aprovechar agradecer muy especialmente al equipo que trabajó en esa resolución sin descanso incluyendo fines de semana y que ciertamente fue también con el increíble aporte que la comisión al deliberar la hizo para mejorar aún más su texto un trabajo en equipo que dio por resultado una resolución como digo innovadora y que también tiene esta perspectiva no solo de interseccionalidad por supuesto de género también de pobreza y desigualdad la pobreza y la desigualdad siempre digo es el paraguas principal del mandato de la redesca y cada vez más lo es de toda la comisión porque ciertamente no podemos esquivar ese tema y mucho menos en ese contexto que tanto la está profundizando en esas directrices por ejemplo sobre la protección del derecho a la salud de las personas con COVID-19 tuvimos muy especialmente en cuenta aspectos novedosos como es también la bioética de los derechos humanos o el derecho a disfrutar de los beneficios del progreso científico sin discriminación pensando especialmente en las personas que quedan fuera de los sistemas públicos de salud pensamos por ejemplo en directrices relativas a la necesidad de adoptar acciones diferenciadas en el acceso oportuno y servicios y bienes de salud de las personas con COVID-19 en situaciones de pobreza especialmente en asentamientos informales en situación de calle y otras muchas de las directrices que integran esa resolución 4 barra 2020 tienen precisamente esa perspectiva de desigualdad que no podía estar ausente de una resolución semejante desde la redes que también hemos hecho llamamientos especiales en materia de medio ambiente y como en este contexto los estados deben extremar su cuidado en lugar de reducir las salvaguardas necesarias para su protección poniendo también el acento en que precisamente son las zonas geográficas más afectadas por la contaminación ambiental aquellas en las cuales las personas viven en mayores condiciones de desigualdad recuerdo por ejemplo el comunicado de prensa que emitimos con el relator especial sobre medio ambiente de Naciones Unidas como también en materia de empresas y derechos humanos el comunicado de prensa emitido con distintas entidades del sistema ONU llamando a que también las empresas pongan una actitud responsable junto con los estados frente a la pandemia estamos por otro lado cooperando con iniciativas muy importantes a nivel regional sobre por ejemplo principios y directrices de derechos humanos en la política fiscal tema del cual también se han hecho eco las resoluciones y pronunciamientos de la comisión asimismo en estándares interamericanos sobre cambio climático y derechos humanos una emergencia que se viene también a agravar en este contexto de pandemia y de afectaciones lo estamos viendo muy recientemente provocadas también por desastres naturales es otro tema que la comisión le encargó a la redes su plan estratégico y sobre el que esperamos contar muy pronto con nuevos desarrollos que poner a consideración de la comisión también como redes que integra el grupo de trabajo el protocolo de San Salvador es un espacio desde el que avanzamos igualmente en importantes iniciativas que están centradas en el pionero mecanismo de monitoreo de los DESCA basados en indicadores de progreso en derechos humanos para medir progresividad en cumplimiento del protocolo de San Salvador y sé que a nuestra vicepresidenta este tema también le le gusta especialmente porque ella integró no hace tanto ese grupo de trabajo el protocolo de San Salvador en fin hemos abordado toda toda la situación a partir de que se declara la pandemia junto con la comisión junto con la relatoria de libertad de expresión y todas las áreas de la secretaría de una manera interseccional y y con una claridad de que la agenda que enfrentamos es holística y es compleja como lo es el contexto global y regional que vivimos que amenaza con dejar a millones y millones de personas más en la pobreza o la pobreza extrema ya en la región el 30% de las personas vivían en condiciones de pobreza el 11% en pobreza extrema y la pandemia ha venido a agudizar esta situación exacerbando las pautas de desigualdad existentes por lo que no es casualidad que las comunidades y grupos poblacionales más afectados por la COVID por el COVID-19 sean los mismos que han sido históricamente discriminados de esta manera la pandemia ha sido un catalizador de la pobreza al considerar el panorama económico y social que enfrentará la región la situación se hace realmente apremiante y exige esta perspectiva de desigualdad de acuerdo a CEPAL esta será la peor contracción económica de los últimos 100 años con casi 30 millones más de personas viviendo en la pobreza y otras 16 en pobreza extrema también con un contexto regional en el que el trabajo informal es una de las principales fuentes de ingreso económico en que los sistemas de cuidado y de salud pública también están en situación de debilidad por eso no hay tiempo que perder en abrazar una comprensión de los derechos humanos que los abarque a todos que pongan en el centro el derecho a la salud como otros DESCA en su indivisibilidad algo que es inherente al enfoque con el que abordamos desde la redes la agenda de derechos junto con la comisión la interdependencia y la interrelación con todos los derechos humanos asimismo es urgente comprender y hacer comprender que la pobreza es un tema de derechos humanos como lo son las políticas fiscales el cambio climático o el rol que cumplen las empresas públicas activadas ello para vencer el peligroso dilema entre economía y salud DESCA porque la economía es y debe serlo cada vez más un tema de derechos humanos por eso que también desde redes que estamos desarrollando acercamientos a los actores económicos y por supuesto en relación con el derecho a la salud un programa integral sobre derecho a la salud y sus determinantes sociales que será una prioridad en este segundo periodo de mandato que estoy iniciando finalmente porque creo que ya me voy acercando a mi tiempo vicepresidenta que quisiera remarcar como en términos de impacto de nuestras acciones considero que el gran desafío es que nuestros llamados y recomendaciones se lleguen a reflejar en las políticas públicas y también en la organización del aparato estatal y de todos sus poderes esta es el máximo la máxima búsqueda yo creo de la comisión en su carácter de complementaria y subsidiaria de los ordenamientos y las acciones estatales y por supuesto creo que también es un momento muy oportuno para decir que seguiremos a completa disposición de los estados de la sociedad civil de la academia de todas las partes interesadas para coayuvar en la efectiva implementación de estos estándares estas recomendaciones en el ánimo de asegurar el respeto y garantía de todos los derechos humanos y especialmente de contribuir a que las desigualdades y las brechas que hoy por hoy existen y que se están agravando sean menos graves de lo que se está pronosticando muchísimas gracias muchas gracias querida relatora soledad también por la valiosa contribución por todo el rol extraordinario de la redes en la consolidación y sistematización de los estándares interamericanos en materia de los derechos económicos sociales culturales ambientales desde un enfoque baseado en la universalidad indivisibilidad interdependencia una visión integral y holística y también interseccional y ahí no hubo el destaque que la pandemia tuvo un efecto catalizador con relación a la pobreza pero yo ahí pienso que nuestra reacción desde la perspectiva de los derechos humanos es justamente potencializar y catalizar el idioma de los derechos económicos sociales culturales ambientales como un idioma de inclusión social reaccionando a esta pobreza cada vez más agravada también nuevos temas hay una convergencia en la conclusión de su intervención y de la intervención de nuestro presidente tenemos nuevos horizontes temáticos nuevos desafíos aquí como el tema empresas de derechos humanos las políticas fiscales el tema ambiental bioética cambio climático el tema de la ciencia el derecho a políticas públicas baseadas en la mejor evidencia científica como destaca nuestra resolución la recomendación 6 de la resolución 1-2020 con esto tengo el honor de dar la palabra a nuestro Juan Pablo que es editor de un excelente libro COVID-19 y derechos humanos muchos que están aquí son coautores y coautoras de este libro que ofrece una excelente contribución a este debate en la voz calificada de muchas perspectivas Juan Pablo hasta mayo de este año fue el experto independiente en deuda y derechos humanos en la ONU antes trabajó para la UNCTAD coordena actualmente un curso de posgrado sobre derechos humanos y políticas en tiempos de COVID-19 en la Universidad Nacional de Río Negro en Argentina es una referencia mundial para el tema de los derechos humanos y sobre todo con este aporte económico de la deuda un honor un placer tener contar con su contribución su participación en este panel por favor tenga la palabra muchas gracias buenas tardes me escuchan Flavia? si perfecto bueno buenas tardes y buenas noches a todos primero quisiera agradecer a la comisión por haber generado este espacio de discusión y reflexión y sobre todo a Flavia por haber motorizado este foro Flavia también es coautora junto a Mariela en uno de los capítulos y bueno estoy muy contento de esta oportunidad también de compartir este espacio con tantos amigues y efectivamente el libro es un proyecto colectivo participamos 43 personas implica verdaderamente implicado un proyecto plural interdisciplinario intergeneracional y el libro básicamente a través de sus capítulos muestra que la falta de acceso al agua potable a sanitarios a vivienda a salud a educación a alimentación adecuadas el desempleo la precariedad laboral y la desprotección social son estas violaciones de derechos humanos que usualmente se presentan y suxtaponen en grupos expuestos a situaciones de vulnerabilidad y estos déficits en materia de des y la mayor exposición a esta discriminación interseccional están asociados tanto a mayores niveles de contagio y letalidad del virus como a un impacto social y económico diferenciado como consecuencia tanto de la pandemia como de la recesión y la pobreza y las desigualdades funcionan entonces como comorbilidad tanto de la COVID como de sus efectos sociales y económicos y con el correr de los meses y años necesitaremos continuar cruzando datos para comprender mejor las desigualdades o como las desigualdades impactan sobre el avance la velocidad y la letalidad de los contagios por ejemplo verificando la letalidad del virus ¿me están escuchando? ¿sí? Ah ok acá aparecía aparecía cortado decía entonces que con el correr de los meses y los años vamos a necesitar continuar profundizando este cruce de datos para comprender mejor cómo las desigualdades impactan sobre el alcance la velocidad y también la letalidad de los contagios por ejemplo verificando la letalidad del virus sobre adultas y adultos mayores en función de los montos jubilatorios percibidos o sea las estadísticas oficiales entonces deberán evolucionar para reflejar estas nuevas interrelaciones y esta situación que el libro describe sobre Argentina es con algunos matices comunes a todos los países de la región signados ya sabemos por altos índices de pobreza y desigualdad entonces tal como plantea la consigna para este encuentro ¿cuál es el rol a cumplir por el sistema interamericano de protección de los derechos humanos en este contexto los estados deben dar cumplimiento a una serie de obligaciones internacionales e interamericanas en materia de derechos para lo cual deben diseñar implementar y también respetar por supuesto un diseño institucional de monitoreo y rendición de cuentas que sea eficaz en cuanto a asegurar la vigencia de todos los derechos humanos en la región y en los aspectos sustantivos hay que señalar que el informe sobre políticas públicas con un enfoque de derechos que elaboró la comisión en el 2018 ya se puso énfasis en las políticas fiscales y de presupuesto estatal para financiar los derechos humanos planteando de manera abierta que la planeación del gasto público debe promover la igualdad en la región y la política fiscal puede contribuir de hecho a la redistribución de la riqueza y también identificó los principios relevantes en este campo por ejemplo la obligación de movilizar el máximo de recursos disponibles y el principio de progresividad y es un aspecto que la comisión retomó en su resolución de abril de este año sobre pandemia y derechos humanos y también tenemos que recordar un caso de la corte de 2003 cinco pensionistas contra Perú que evaluó una reforma jubilatoria ahora cómo hacer en el actual contexto institucional y político del sistema interamericano para que la comisión y la corte puedan intervenir en vivo y en directo en las discusiones decisiones e implementación de políticas económicas y fiscales de los países de manera que nos aseguramos que un enfoque de derechos informa de manera oportuna las políticas económicas financieras y fiscales de los países un aspecto muy concreto que creo que merece la pena que profundicemos es si bajo qué condiciones y en qué momento tanto la comisión como la corte pueden dictar medidas cautelares y provisionales de manera de intervenir antes que se adopten decisiones en materia económica y fiscal con reconocidos efectos adversos sobre los derechos humanos entonces es lo mismo emitir dinero público que contraer préstamos con instituciones financieras internacionales en este contexto qué quintiles de la población deben aportar más impuestos en estas circunstancias cuáles son los efectos previsibles de las reformas laborales que implican la erosión de derechos laborales colectivos e individuales tienen los controles de capitales implicaciones para los des qué se debe entender por deuda soberana sustentable en el actual contexto y cuáles son las obligaciones de los acreedores se pueden brindar ayudas estatales a empresas del sector de fósiles en la misma medida que se ayuda a otros sectores menos contaminantes bueno las respuestas a estas preguntas definen el perfil de la economía y de manera transitiva los niveles de desigualdad y realización de los DESC en nuestra región otro aspecto importante relacionado con el deber de prevención de violaciones de derechos humanos es la falta de práctica de evaluaciones de impacto de las políticas económicas sobre los derechos humanos a pesar de que constituya una obligación de los estados a fin de tomar decisiones informadas y evitar efectos adversos que son evitables sobre los derechos humanos de la población en general los estados de la región no realizan estudios o proyecciones de las consecuencias de las políticas económicas y fiscales sobre los derechos esto creo yo debería ser corregido porque muchos de los efectos negativos del número de políticas son sabidos de antemano con lo cual la participación en esas evaluaciones por parte de los grupos potencialmente afectados sobre todo por esas mismas decisiones creo que fortalecería el debate público y a su vez constriñiría las decisiones que quedarían limitadas a opciones con un enfoque de derechos humanos por ejemplo podemos pensar en recortes presupuestarios en el sector de salud y protección social antes de explorar reformas tributarias progresivas o se pueden recortar programas de transferencia monetaria no condicionada antes de explorar reformas previsionales que tiendan a reducir las enormes desigualdades que se registran entre aquellos que perciben los saberes jubilatorios en definitiva lo que estoy planteando es que se podría ejercer un control de convencionalidad de las políticas económicas pensar que estas decisiones son enteramente soberanas y por eso irreprochables es creo yo desde un punto de vista jurídico incorrecto y esto básicamente por dos motivos el primero porque el derecho internacional y el interamericano no sugieren en ningún lado que se otorgue un cheque en blanco a los estados y a las instituciones financieras internacionales para que puedan violar derechos humanos a través de sus políticas económicas de una manera impune y por el otro si logramos probar que ciertas políticas económicas financieras y fiscales en realidad consolidan los niveles de desigualdad y pobreza esas políticas son violatorias de derechos humanos por eso las evaluaciones de impacto de las reformas tienen vital importancia en los procesos democráticos de toma de decisiones porque nos ayudan a pensar y legitimar opciones económicas menos lesivas para los derechos humanos y más inclusivas esto es lo que indican precisamente los principios rectores sobre reformas económicas y derechos humanos votadas el año pasado en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y también hay una dimensión que por su carácter de inédito es aún inexplorada y es que al evaluarse desde un enfoque de derechos las políticas económicas y sociales implementadas durante la pandemia también debemos atender sus implicaciones epidemiológicas el abordaje libertario y neoliberal de no frenar nunca la economía ni aún para salvar vidas puede llevar en el actual contexto a aperturas económicas prematuras alentando comportamientos que entrañan riesgos serios para la salud entonces esto además de sus obvias implicaciones para el derecho a la vida tampoco conviene desde el punto de vista económico porque tal como lo han explicado OPS CEPAL y ahora el propio Fondo Monetario si no se controla la cantidad de contagios no existe posibilidad de recuperación económica sustentable entonces mi punto aquí es que estas problematizaciones epidemiológicas de las políticas económicas y sociales también deben formar parte de las evaluaciones de impacto sobre los derechos humanos y por eso también de un control de convencionalidad sobre las políticas económicas es cierto y con esto termino que la eficacia de los derechos humanos es limitada los niveles de pobreza y desigualdad existentes del mundo y en nuestra región en especial y además los presidentes que sugieren tomar sustancias tóxicas para combatir la COVID o que recomiendan no usar barbijos sin que esto acarree ninguna consecuencia jurídica nos dan la pauta del impacto de los derechos humanos en el mundo real pero esto no nos debe llevar a abandonar la causa de los derechos humanos sino precisamente a reforzar su sistema de protección que en gran medida exige reformar las bases fundamentales del sistema económico imperante para esto es imprescindible investigar contar y denunciar las relaciones que existen entre pandemia desigualdades y derechos humanos y esto es lo que hemos tratado de hacer en el libro y pensar también en formas más eficaces de monitoreo exigibilidad y rendición de cuentas en materia de cumplimiento de obligaciones estatales en el campo de los derechos humanos incluidas las obligaciones en el campo de la política económica financiera y fiscal tal como intento proponer hoy aquí en definitiva se trata de desarrollar herramientas que nos permitan legalizar las discusiones y las políticas económicas desde un enfoque de derechos gracias muchas gracias Juan Pablo por su excelente participación una vez más endulzando la calidad del libro COVID-19 y derechos humanos con todos los capítulos y perspectivas también aquí me parece muy importante esta discusión cómo incorporar el enfoque de derechos humanos en las políticas fiscales económicas financieras incluso desde el control de la convencionalidad y con evaluación de impacto justamente para generar instrumentos y herramientas transformadoras capaces de reforzar y fortalecer el derecho a la inclusión en el libro está muy clara la perspectiva del COVID-19 pandemia y las desigualdades también aquí en la comisión cuando tu intervención hacía destaca la letalidad desde nuestra perspectiva del mandato con 35 experiencias 35 países en todos los países hay un impacto desproporcional de la muerte con relación a las personas afrodescendientes pueblos indígenas o sea ahí tenemos ahí indicador letalidad y dados desagregados apuntando quién puede vivir y quién no es impactado de forma desproporcionalmente lesiva yo me acuerdo como relatora de Estados Unidos por ejemplo que los afrodescendientes de Estados Unidos tienen una tasa de letalidad cuatro veces mayor que la población blanca en mi país Brasil los pueblos indígenas también enfrentan una situación crítica los afrodescendientes entonces muchas gracias por su inspiradora y excelente intervención y ahora tengo la alegría de dar la palabra a mi amiga de alma Mariela Morales Antoniazzi que es investigadora señor del instituto Max Planck de derecho público comparado y derecho internacional en Heidelberg estudió derecho en la universidad católica Andrés Bello de Venezuela obtuvo su LLM en la universidad de Heidelberg el doctorado en la universidad de Frankfurt es profesora visitante en varias universidades latinoamericanas vicepresidenta de la sección alemana del instituto iberoamericano de derecho constitucional es una profesora inspiradora visionaria coordena el proyecto ICA ius constitucional y comune en América Latina en el instituto Max Planck yo tengo el honor de compartir este proyecto y todo su impacto transformador mi querida amiga de Alma tienes la palabra por favor muchísimas gracias primero con las formalidades al presidente la vicepresidenta los relatores la secretaría toda la CIDH por abrirnos una vez más las puertas y este espacio que trasciende las fronteras y los límites para convocarnos en favor de su mandato transformador y hacernos parte también de esta actividad desde la academia a mi amiga del alma gracias no solamente por el trabajo en la comisión sino porque ella es coautora como bien lo dijo Juan Pablo somos coautoras de algunas reflexiones de algunas reflexiones que queremos presentar para el debate justamente para potenciar ese impacto del sistema interamericano en el que hemos venido trabajando a lo largo de los años reconociendo además que tanto la comisión como la corte interamericana han sido ejemplares en reaccionar frente a la pandemia en reiterar estándares en crear estándares en orientar a los estados en ratificar esta construcción progresiva de un yus comune de derechos humanos en América Latina yo me voy a referir a la región de América Latina y particularmente con impactos estructurales y creo que eso es una reflexión que después de las intervenciones y yo aquí le agradezco la invitación para formar parte de esta obra creo que debemos realmente comprender que la pandemia significa una disrupción en el sistema de derechos humanos es el reto mayor después de la segunda guerra mundial y en consecuencia estamos en un momento refundacional tenemos que hacer relecturas desde la academia de un discurso que acompaña la acción de los órganos del sistema interamericano y particularmente también desde los estados a los fines de aprovechar mis minutos voy a compartir con ustedes la pantalla para una presentación muy breve que nos llevaría por el tema que hemos venido enfocando y es la interdependencia y la indisibilidad de los derechos y una relectura frente al COVID como mis y las intervenciones desde el presidente los comentarios de Flavia también de la relatora Soledad y de Juan Pablo ya han abordado el contexto yo lo voy a a pasar de una manera muy rápida pero ¿cuál es la tesis que sostenemos? que la pandemia del COVID ha mostrado sus efectos discriminatorios y sus impactos que son distintos demandan entonces una interpretación a la inversa y reforzada de los principios de interdependencia e indivisibilidad y esto debemos hacerlo con este enfoque holístico de los derechos humanos y esta tesis la hemos desarrollado en el libro que ha coordinado Juan Pablo y tres aspectos fundamentales quiero abordar en esta discusión con ustedes la desigualdad en el contexto COVID porque en esto coincidimos y es un elemento común como base para el discurso en la fórmula de las tres y de las que ya también se ha hablado la interdependencia la indivisibilidad y la interseccionalidad que van de la mano para dar esta nueva lectura y luego en la construcción de un discurso regional porque sin duda creemos que la región de América Latina ha apuntado a un nuevo enfoque a una a una a unos nuevos paradigmas después de la pandemia y yo si me atrevo a hablar de la pre y post pandemia porque ya la pandemia llegó y la tenemos que enfrentar entonces la base teórica en esto estos son los fundamentos en los que me apoyo es el yus comune y voy a hacer apenas algunas referencias como hay un yus comune emergente después de la pandemia al reforzamiento de los conceptos de vulnerabilidad y discriminación interseccional porque es justamente lo que se recoge a nivel de los sistemas más universal de los sistemas regionales de derechos humanos y de la real aparte el llamado que era justo también a los que nos invitaba Juan Pablo en la obra a una dogmática jurídica reinterpretativa y por eso los dos ejes son a la inversa y reforzada de estos principios de interdependencia e indivisibilidad y todos hemos coincidido y este era el diagnóstico con el que iniciaba Flavia la desigualdad económica los patrones históricos de discriminación y los dilemas concernientes a la institucionalidad democrática porque no puede concebirse el sistema interamericano de derechos humanos sin esa tríada democracia estado de derecho y derechos humanos por supuesto que el coronavirus en América Latina tiene un impacto desgarrador podríamos decir realmente de unas dimensiones de multiniveles de unas dimensiones que son a veces incalculables pero lo cierto es que hay convergencia en que esta región más pobre y con pobreza extrema lo será más en la informalidad como está la informalidad laboral como está afectada en que la inversión de salud y aquí quiero hacer el link con lo que había expuesto Juan Pablo la organización panamericana de la salud ya había advertido que la inversión en salud era del 2,2% en promedio en la región y eso ha demostrado por supuesto las fallas de nuestros sistemas de salud y el sistema el patrón histórico de discriminación y bien se ha repetido en todos los órganos de derechos humanos pero también lo dijo Antonio Guterres el virus no discrimina pero sus impactos sí de hecho la comisionada Yulisa Mantilla siempre habla que el virus no pide la cédula de identidad ni la partida de nacimiento pero los impactos de la pandemia son absolutamente discriminatorios entonces tenemos una convergencia en el diagnóstico de la gravedad de la pandemia por la CEPAL por el informe de Naciones Unidas los 45 millones de personas que caerán en la pobreza por supuesto las comunidades indígenas en las que todos hemos destacado el efecto que tiene la pandemia y ya al inicio de la pandemia los expertos y relatores expresaban que sin agua no se podría atender la pandemia entonces estamos frente a ese contexto ¿qué proponemos? proponemos insistir en la fórmula de las tres I la interdependencia la indivisibilidad y la interseccionalidad y esto ¿por qué? porque la interpretación tradicional era justificar la justiciabilidad de los derechos sociales a partir de los derechos civiles y políticos y después de la pandemia nosotras sostenemos que la protección de los DESCA de la salud del agua de la educación del trabajo requiere también la protección de los derechos civiles y políticos la libertad de expresión el acceso a la información el funcionamiento de la justicia necesitamos entonces que se garanticen los DESCA y que se garanticen los derechos civiles y políticos pero en clave reforzada para atender a los grupos y personas en situación de vulnerabilidad es decir especialmente a las personas que sufren las personas y grupos que sufren la discriminación interseccional y esto los ubica siempre en esa situación de vulnerabilidad no solamente para el derecho a la salud sino también y precisamente para el ejercicio de los derechos civiles y políticos entonces este impacto diferenciado nos lleva a tener como eje de actuación que nos pongamos los lentes para examinar esa discriminación interseccional la comisión y la redesca lo ha insistido desde los primeros pronunciamientos este impacto desproporcionado del COVID el IUS comune emergente después de la pandemia está orientado no solamente a difundir los estándares de derechos nacionales y a fomentar una nueva dinámica de empoderamiento de los actores sociales estoy convencida que con el enfoque de la noción de comunidad de práctica que han promovido el profesor Armin Fonbogdandi y René Urueña para el caso de América Latina nos permite identificar todos los actores y el potencial transformador que tienen para hacer realidad esa tríada democracia Estado de Derecho y Derechos Humanos allí quedó clarísimo en la resolución 1.20 y no me detengo en ello pero la indivisibilidad interdependencia la interacción entre los derechos el agua y la salud por ejemplo la interseccionalidad como vimos los casos de aumentos de la violencia contra mujeres pobres realmente en situación de discriminación eso lo reflejaron no solamente los medios de comunicación sino que también está recogido en la obra de Juan Pablo y por supuesto así como lo hizo Naciones Unidas en la resolución de julio de este año necesitamos sociedades más inclusivas y resilientes pero sobre todo también más justas la CIDH y esto es parte del IUS Comune emergente pospandemia hizo alusión en sus distintos comunicados a pero quiero destacar también porque hoy tenemos la libertad de expresión que uno de los primeros pronunciamientos de la CIDH también se hicieron en conjunto con la RELE y con la REDESCA para destacar por ejemplo el acceso a la información elemento clave para enfrentar esta pandemia o derecho clave para enfrentar esta pandemia decía ya el presidente que tenemos lecciones aprendidas y es cierto vemos muchas veces el panorama del estado de derecho y de la democracia como en un gran riesgo y hay muchos estudios que así lo reflejan sin embargo hay autores también politólogos como Andrés Malamud que dice y si la pandemia nos ayuda a fortalecer la democracia esto puede ser muy importante si revisamos estas buenas prácticas en materia de DESCA que han tenido algunos algunos estados para atender el acceso a la salud para incorporar a la comunidad LGTBI para aumentar la proyección de la educación el acceso vía internet plan para los trabajadores es decir podemos a través de la SACROI identificar muchas buenas prácticas que sirven de base pero además de freno para evitar los retrocesos no podemos olvidar que el sistema interamericano con la corte igualmente ha contado con un órgano que ha orientado en este proceso frente a la pandemia y en el post-COVID porque no solamente su declaración 1-20 sino igualmente la jurisprudencia que ya se venía desarrollando en cuanto a la justiciabilidad directa de los DESCA y distintos pronunciamientos con sus cuadernillos con las medidas urgentes que declaró la presidenta con infografías y estándares nacionales entonces el just comune tenemos estándares universales que alimentan el sistema interamericano pero que el sistema interamericano los desarrolla los adapta a nuestra región y por supuesto le hace monitoreo y seguimiento a los distintos países que forman parte del sistema hay luces hay luces siempre hay sombras pero también hay luces en la reacción de los tribunales en reacciones en políticas públicas en reacciones de los ejecutivos y yo me quiero centrar ahora y con esto voy a ir terminando hay voces muy críticas hay un discurso que alude a que los derechos humanos no nos ayudan a disminuir la desigualdad que es que hay una inflación de derechos que estamos realmente las cortes no son suficientes para garantizar los desca que definitivamente hace que hay un legado también colonial hay diferentes enfoques críticos frente a este abordaje que nosotros estamos proponiendo de derechos humanos para enfrentar la pandemia pues yo me inscribo en estas voces afirmativas en el sentido de que si los derechos humanos nos ayudan a crear el lenguaje para enfrentar la pandemia tanto en los desca como en los derechos civiles y políticos y entonces si en una perspectiva comparada sabemos que los tribunales del sur global han contribuido decididamente a la transformación estructural de problemas como por ejemplo precisamente en el derecho a la salud pero también tenemos enfoques como el de Laura Clérico con Martín Aldao y Liliana Ronconi sobre reconceptualizar la igualdad y entonces aproximarnos como esa antisubordinación para enfrentar los problemas estructurales nosotros creemos que este discurso regional se está gestando que tenemos como lo hace el llamado la CEPAL de una manera multidisciplinaria con un news comune emergente de la pandemia con estudios desde la comunidad de práctica cómo podemos entonces reposicionar la salud pero también garantizando los demás derechos ese es el gran reto y el gran desafío entonces frente a la desigualdad económica potencializar los TESCA el discurso de involucrar las empresas y los derechos humanos hacer el control de convencionalidad preventivo creo que es una herramienta fundamental para que los estados puedan justamente garantizar los derechos hacer cumplir sus promesas constitucionales que incluyen toda esa apertura del derecho internacional de los derechos humanos en el caso de América Latina los patrones históricos de discriminación tenemos que enfrentarlos atendiendo a la población de mayor vulnerabilidad por ejemplo y los dilemas concernientes a la institucionalidad democrática tenemos que enfrentarlos fortaleciendo por supuesto el control del poder enfrentando la militarización pero también destacando las buenas prácticas que nos dan la base empírica para la esperanza como dice Flavia Piovesan y que yo lo he tomado para todas mis intervenciones porque la Sacroi y lo que ha hecho la Redesca lo que ha hecho la Rele en el caso de Venezuela de Nicaragua lo que se está haciendo para impulsar una academia que analice el impacto transformador de estos estándares de la corte y de la comisión sin duda somos una referencia a nivel global y y si estamos convencidos que hay mucho por hacer pero hemos dado un paso con este enfoque de derechos humanos para atender la COVID muchísimas gracias gracias a ti María la querida por la excelente inspiradora intervención por las luces de la academia justamente reaccionando a este momento refundacional una relectura frente al COVID y también la tesis de la interpretación a la inversa reforzada de los principios de interdependencia indivisibilidad de los derechos humanos con esta esperanza de fortalecer el idioma de los derechos humanos toda la perspectiva de inclusión la construcción de un discurso regional que potencialice el mandato transformador del sistema interamericano con luces a este constitucionalismo regional transformador teniendo la solidez de las bases empíricas para la esperanza nuestra fuerza motriz siempre con esto tengo la alegría de dar la palabra al Roberto Saba que es profesor de derechos humanos el derecho constitucional de las universidades de Buenos Aires y de Palermo tiene la maestría y el doctorado en la universidad de Yale en los Estados Unidos fue decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Palermo actualmente dirige el centro de estudios de posgrado de esta facultad fue aún también cofundador y director ejecutivo de la Asociación por los Derechos Civiles de Argentina de 2001 hasta 2009 director ejecutivo de la Fundación Poder Ciudadano capítulo argentino de Transparency International de 95 hasta 98 y una vez más profesor de Derecho Constitucional Derechos Humanos en las universidades de Buenos Aires Palermo desde 97 un honor también una referencia en nuestra región a contar con su generosidad y su participación en este país muchas gracias por favor bueno muchas gracias profesora Pio Bezán un gusto para mí estar en este en este webinar agradezco muchísimo a Soledad a la comisión a a ustedes que me que me han invitado a compartir algunas ideas bueno se ha dicho mucho y no quiero repetir cosas y voy a tratar de de recortar un poco algunas cosas que había pensado para que nuestros nuestra audiencia no se abrume con alguna repetición yo voy a estar voy a hacer un poco más de foco en la cuestión de la desigualdad estructural y la pandemia y el sistema interamericano ese va a ser el foco de mis ocho minutos este bueno primero algo muy importante digamos que ya se dijo pero la tanto la pandemia como las medidas adoptadas para combatirla no afectan a todas las personas de la misma manera este algunos grupos que se encontraban ya afectados por desigualdades estructurales antes de la pandemia han visto agudizada su situación de desventaja como consecuencia como digo tanto de la pandemia como de las medidas y políticas públicas que se han llevado a cabo por muchos estados para detener el contagio me refiero específicamente a algunos grupos de los cuales como ya se dijo también aquí tanto Soledad como Flavia dieron ejemplos el caso de las mujeres el caso de pobres estructurales el caso de grupos raciales minoritarios inmigrantes por citar solo algunos ejemplos de situaciones muy claras en las cuales estos grupos en situación de desventaja estructural han sufrido el impacto tanto de la enfermedad como de las políticas públicas que los estados llevan a cabo para combatir la epidemia las medidas muchas veces iguales no significan igual impacto y yo creo que esto es un punto central para nuestra conversación sobre la responsabilidad del estado frente a los compromisos asumidos tanto en el sistema interamericano de hechos humanos como en las constituciones de todas nuestras democracias constitucionales ¿no es cierto? digamos hay una idea ahora voy a volver sobre eso una idea muy arraigada de que en la medida en que las medidas son generalizadas o universales los estados están respetando su compromiso con la igualdad tanto convencional como constitucional y sin embargo lo que voy a tratar de mostrar es que ese compromiso está siendo por el contrario violado a través de ese tipo de políticas supuestamente generales iguales y universales algunas medidas que se toman para combatir la pandemia tienen severos efectos negativos sobre estos grupos y sobre por lo tanto el derecho a ser tratado igual que es un compromiso de los estados frente al sistema interamericano de hechos humanos rescato una vez más la oportunidad y la sabiduría de la resolución número 1 del 2020 donde me parece que ahí es donde quiero hacer justamente el centro de mi punto la cuestión de la desigualdad estructural frente a la pandemia no es una cuestión de políticas públicas que podrían o no tomarse cuestiones que podrían o no considerarse sino que tiene que ver con un enfoque de derechos y en particular el derecho a la igualdad que nuestros estados se han comprometido a respetar para entender el problema yo les propongo voy a ser muy breve todos los que están en el panel creo que conocen estas ideas pero quizás la audiencia vino a escucharlas voy a proponerles profundizar un poquito más en esta en esta digamos interpretación de lo que significa ese compromiso con la igualdad ante la ley que está en nuestro sistema interamericano y en las constituciones también de la región para luego conectar esa lectura de la igualdad con la pandemia y con los desafíos que esta situación tan dramática nos ha impuesto en los últimos siete o ocho meses creo que volver sobre lo que entendemos por igualdad es fundamental porque creo que los estados no tienen aún lo suficientemente claro que los problemas de desigualdad estructural son problemas de derechos humanos y en particular del derecho a la igualdad creo que acá digamos esto pasa también para mis colegas expertas en derechos sociales pasa también con los derechos sociales necesitamos que los estados entiendan que su compromiso con la igualdad ante la ley implica responsabilidades y obligaciones de llevar a cabo medidas que desmantelen la situación de desigualdad estructural es por eso que creo que es importante volver a iluminar el impresionante trabajo que ha venido haciendo tanto la comisión interamericana como la corte interamericana de hechos humanos construyendo esta interpretación que no es la que habitualmente los estados reconocen o asocian con el compromiso con la igualdad ¿cuál es esa lectura de la igualdad que nuestros estados están más acostumbrados a manejar? bueno la idea de que la igualdad es una o exige el compromiso con la igualdad una obligación de no discriminar yo acabo de usar un lenguaje un poco técnico pero digamos la idea de no discriminar generalmente por supuesto las palabras son convenciones por lo tanto podemos usarla de diferentes maneras pero la idea de no discriminar está generalmente asociada con esta idea de igualdad formal de no establecer distinciones en los tratos entre las personas basadas en criterios que no sean razonables esta idea de igualdad que no voy a extenderme más que esto es una idea de igualdad que yo diría formal se centra digamos en que las normas que los estados producen no hagan no generen tratos arbitrarios entre las personas pero el problema es justamente que cuando muchas veces no siempre por supuesto hay muchas situaciones en las que sí estamos ante contextos de discriminación o de trato arbitrario pero muchas veces las normas formales no están diseñadas digamos en su texto de forma irrazonable no son discriminatorias en el sentido formal no establecen tratos arbitrarios y sin embargo producen efectos que condenan algunas personas por su pertenencia a ciertos grupos a una situación de desventaja permanente perpetua intergeneracional entonces yo creo que acá el punto que quiero hacer es que volver sobre esta idea de igualdad no como igualdad como no discriminación no como igualdad como trato no arbitrario sino esta idea de igualdad que asocia el compromiso estatal con la igualdad con la no perpetuación de desventajas estructurales es el centro me parece a mí de este debate sobre igualdad y pandemia ¿por qué? bueno sencillamente porque como decíamos antes si si desprendemos de la de la convención americana sobre derechos humanos que la obligación que tienen los estados para respetar la igualdad es con esta segunda idea de igualdad con esta idea de igualdad como no subordinación de grupos como una idea de igualdad como no perpetuación de situaciones de desventaja como hace la corte interamericana y lo dice muy bien y muy claro en campo algodonero contra México del 2010 como lo dice Natal Arrifo contra Chile del 2012 como lo dice en Hacienda Verde contra Brasil del 2016 y como lo acaba de decir en Fábrica de Fuegos contra Brasil este mismo este mes este mes pasado la corte interamericana ha venido consolidando una interpretación una lectura de la convención americana del artículo 24 pero no solamente el 24 de la igualdad entendida como no subordinación de grupos y esta y la igualdad también por supuesto la comisión interamericana la ha expresado para mí magistralmente en el informe sobre acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia en las Américas donde enfatiza esta distinción entre la igualdad formal la igualdad como no discriminación y la igualdad entendida como no subordinación de grupos ahora ¿por qué es tan importante esta distinción? ¿por qué me parece que este trabajo que viene haciendo la comisión y la corte es fundamental en este contexto de pandemia? bueno porque las responsabilidades estatales que emanan de esa lectura de la igualdad como no subordinación de grupos son obligaciones tanto de hacer como de no hacer que tienen que tienen que tener por objeto desmantelar todas las condiciones que generan la situación de desigualdad estructural y esto ahora vuelvo a la pandemia en los últimos minutos que me tocan a ver se han dicho algunas cosas aquí y por suerte en los últimos meses se ha generado mucha data y mucha información pero tomen por ejemplo el caso central de las mujeres tanto la pandemia como las políticas públicas dirigidas a lidiar con ellas ya no digo a detenerla porque no la podemos parar pero que se han llevado a cabo han colocado a las mujeres en una situación de desventaja o mejor dicho ha consolidado ha perpetuado ha contribuido a profundizar esa situación de desventaja por ejemplo en el contexto de las cuarentenas o de las restricciones a la libertad ambulatoria vinculada con la pandemia el acceso a los servicios de salud reproductiva ha estado prácticamente impedido en todos los estados donde se han implementado estas medidas y estas son digamos son este acceso a la salud a servicios de salud reproductiva es básicamente un acceso que le compete a un grupo de la población que está además en situación de desventaja estructural que no accede a métodos anticonceptivos que no accede a abortos no punibles que no accede a cuidados prenatales violencia doméstica tenemos un montón de información acerca de cómo se ha incrementado la situación de víctima de violencia doméstica en el caso de las mujeres a raíz de las políticas implementadas para combatir la pandemia por otro lado la mayoría de los servicios de cuidado y los servicios esenciales que han sido los que se han mantenido durante toda la cuarentena son en un número abrumador ejercidos por mujeres por lo tanto cuando decimos que los servicios esenciales se mantienen y que estas personas van a estar más expuestas al contagio estamos diciendo que las mujeres van a estar más expuestas al contagio las enfermeras las personas que trabajan en todos los servicios de salud etcétera el trabajo informal sabemos que las medidas contra la pandemia han impactado sobre toda la economía pero particularmente sobre el sector de trabajo informal el sector de trabajo informal es un sector dominado o predominantemente de mujeres y el tema del tráfico de personas misma situación quiero decir podemos y por suerte ya digo tenemos muchos datos o sea hoy podemos respaldar todo esto con información en todas las regiones del mundo comparar incluso de qué manera este grupo en particular ha sido una víctima tanto de la pandemia como de las políticas públicas implementadas que les ha afectado desigualmente como grupo como se dijo ya creo que lo mencionó Flavia en el caso por ejemplo de afrodescendientes en los Estados Unidos latinos está perfectamente demostrado que tanto en las ciudades de Chicago como Nueva York el virus ha impactado de forma tremendamente desigual en estas comunidades urbanas y en nuestro continente en nuestra región pasa lo mismo tanto con también con grupos como los afrodescendientes pero también con personas en situación de pobreza estructural en barrios populares o villas de emergencia el caso de los migrantes misma situación cierre de fronteras pérdida total digamos de acceso a la protección de derechos en situaciones de migración ha impactado en un grupo particularmente afectado entonces volviendo a la cuestión de la igualdad responsabilidad del Estado la construcción que viene haciendo la Comisión y la Corte sobre esta idea de igualdad digamos las obligaciones estatales que se desprenden de los compromisos constitucionales y convencionales respecto del igualdad de la ley no se limitan a que el Estado digamos diseñe políticas universales genéricas digamos sin tener en cuenta el impacto de estas políticas el efecto que tienen estas políticas sobre grupos que están en situación de desventaja estructural y esto el correlato de esto es que muchas de esas políticas implican violación de las obligaciones contraídas en el pacto y en muchos casos también violaciones de derechos constitucionales que yo creo que por ahora no estamos viendo el impacto que esto va a tener por ejemplo en la judicialización pero sin lugar a dudas cuando las barreras se levanten digamos de las cuarentenas y de las los tribunales cerrados o semi cerrados vamos a ver creo yo un impacto muy importante en la litigiosidad vinculada a estos temas y para redondar y cerrar digamos en algún lugar leí Flavia que vos decías que hay tres desafíos estructurales que caracterizan la singularidad y la especificidad de la pandemia digamos en relación con estos problemas estructurales que tiene la región latinoamericana vos hablabas de la profunda desigualdad económica y social hablabas del patrón histórico de discriminación contra grupos en situación de vulnerabilidad y de los dilemas de la institucionalidad democrática y estos desafíos estructurales estos tres desafíos estructurales se ven exacerbados los tres desafíos estructurales tienen que ver con la desigualdad estructural los tres desafíos estructurales tienen que ver con los compromisos asumidos por nuestros estados en función de la igualdad ante la ley entendida como no subordinación de grupos porque tanto la cuestión de la desigualdad económica que como ya se dijo nuestra región es desgraciadamente líder mundial en esta materia la situación de los grupos en situación perdón por la repetición históricamente discriminados y yo diría en situación de desigualdad estructural y el efecto que esto puede llegar a tener para el futuro de la democracia constitucional en nuestra región o sea como se dijo aquí los números bueno varían pero se calculan creo que Naciones Unidas calculaba que en la región vamos a tener pasada la pandemia al menos 16 millones de nuevos pobres en la región si esto se combina con la profunda desconexión y falta de confianza en las instituciones políticas que tenemos hoy en América Latina los riesgos digamos de que estas democracias luego de la pandemia sometidas a la presión de estas situaciones de desigualdad estructural tengan serios problemas para mantener su estabilidad política entonces quisiera dejar aquí y bueno si hay tiempo responderé algunas preguntas gracias muchas gracias Roberto excelente fascinante su intervención con este destaque con este recorte de la desigualdad estructural y pandemia y la contribución del sistema interamericano de hecho es de gran centralidad para el sistema interamericano la igualdad y la prohibición de la discriminación incluso como yus cogens reconocido por la corte me pareció muy importante la reconceptualización de la igualdad como no subordinación de grupos con deberes estatales positivos y negativos de hacer y de no hacer pero ahí con este vértice hay el deber jurídico con relación a la adopción de medidas para desmantelar las desigualdades estructurales entonces ¿por qué? porque no hay cualquier prerrogativa que justifique la perpetuación de las desventajas estructurales me parece que es un tema de gran resonancia para toda la región yo comparto de tu visión de que los tres desafíos estructurales tiene como eje el tema de la desigualdad estructural y con esto entonces tenemos ahora el honor de pasar la palabra a Juan Cruz Góñe que es abogado especialista en derecho penal de la Universidad Nacional del Comajú doctorando en derechos humanos por la Universidad Nacional de la Luz y en ciencias sociales por la Universidad de Buenos Aires entre 2012 y 2018 fue abogado de la Asamblea por los Derechos Humanos de Newquén intervino como litigante en los juicios por crímenes de lesa humanidad cometidos en las provincias de Río Negro de Newquén durante la dictadura militar y desde 2019 es miembro del equipo de verdad memoria y justicia del área de litigio y defensa legal del Centro de Estudios Legales y Sociales CELS por favor tenga la palabra Juan gracias muchas gracias bueno muy buenas tardes a todos y a todas gracias por participar de esta conversación quiero agradecer especialmente a Juan Pablo y a los y las organizadoras de este webinar por la invitación a pensar juntos sobre esta particular combinación entre desigualdad y pandemia que nos toca presenciar y sobre la cual es necesario trabajar y seguir trabajando juntos en la tarea de crear estrategias comunes de acción que tengan como centro el pleno respeto por los derechos humanos mi intervención se va a centrar sobre los efectos diferenciales de la pandemia sobre uno de los grupos de especial vulnerabilidad lo dicho hasta el momento me exime de hacer referencias a esta particular combinación me refiero particularmente a las poblaciones privadas de la libertad y a los impactos que esa población ha sufrido y sufre en el contexto de la pandemia del COVID-19 en mi opinión el caso de las poblaciones privadas de la libertad muestra con claridad la combinación letal de estos dos conceptos centrales que orientan la presente conversación desigualdad y pandemia es sabido que la pandemia nos colocó a todos y todas en una situación de especial vulnerabilidad pero también sabemos que hay grupos que se encuentran más expuestos que otros al contagio no solamente al contagio sino también al acceso a la asistencia médica en esta población encerrada vemos como la desigualdad opera precisamente en lo que estamos conversando como una forma digamos de inscripción en los cuerpos de los detenidos de los internos y como esa desigualdad se traduce específicamente en sufrimiento humano más o menos sufrimiento humano me parece quería compartir con ustedes una reflexión acerca de cómo los estados se comportaron en particular por supuesto el análisis está hecho sobre el estado argentino pero en general me parece que se puede entender puente sobre todo leyendo los pronunciamientos de la comisión en su inmenso trabajo de sistematización de estándares y también de revisión de números y de estadísticas me parece que es muy importante señalar que hay cuestiones que son comunes a toda nuestra región en primer lugar me gustaría entonces comenzar haciendo una reflexión si me permiten de carácter antropológico que de tan obvia puede parecer inadvertida me refiero al hecho de que la estrategia adoptada por los estados para impedir la propagación del virus entre los miembros de la población general no incluyó a las poblaciones privadas de la libertad entre sus destinatarios esta circunstancia me parece que revela un hecho de que revela el hecho digamos de que en la misma comunidad política donde se supone que todos los ciudadanos y ciudadanas somos iguales ante la ley y tenemos igual derecho funcionó sin embargo por debajo un mecanismo diferencial de tratamiento de la vida humana que protegió enérgicamente y que protege enérgicamente a unas vidas y abandona a otras poblaciones a un virus con altísimo poder letal conversábamos con Juan Pablo precisamente sobre esto de que cuando redactamos el capítulo y lo discutíamos hablábamos de el enorme potencial mortífero que podía tener el virus sin embargo hoy ya no es potencial es real es decir hay ya cifras digamos muy fuertes que incluso en el último pronunciamiento de la comisión señala más de 100.000 personas contagiadas en contextos de encierro y los números digamos de muertos cuentan por miles pero además hay que tener en cuenta que en el último pronunciamiento la comisión interamericana está hablando de la subrepresentación digamos y las dificultades que hay para que los estados no solamente hagan los test necesarios sino también publiquen las estadísticas acerca de cuál es la dimensión real del daño por eso me parece que es importante empezar señalando que aquí hay se muestra digamos de un modo exacerbado un aspecto de la gubernamentalidad neoliberal de la gestión de las poblaciones a partir de la producción de vidas residuales sobrantes de cuerpos abandonados despojados de humanidad y por supuesto esta tendencia que analizamos de cómo se comportan los poderes tiene un impacto fundamental en los derechos humanos es decir se presenta por supuesto esta tendencia como contradictoria respecto de lo que el paradigma de los derechos humanos indica proteger por lo tanto los estados se han enfrentado cuando vino la pandemia cuando tuvieron que afrontar la pandemia con una cuestión sumamente dilemática que es conciliar políticas de cuidado por un lado en un clima de sobrepoblación y hacinamiento estructural de las cárceles de toda la región y donde el distanciamiento social que es la única medida de la que los estados disponen todavía hoy para combatir el virus resulta absolutamente impracticable sobre esto me gustaría señalar brevemente lo que los criminólogos vienen denunciando hace un tiempo importante que tiene que ver con el giro punitivo con esta tendencia que es común tanto al norte como al sur global del encarcelamiento masivo de personas digamos que además no solamente por supuesto está vinculado con este crecimiento extraordinario de las tasas de encarcelamiento está plenamente ligado a la emergencia del neoliberalismo como proyecto político transnacional y que no solamente se refleja en términos numéricos en el número digamos de detenidos que crece cada vez más y que además la pandemia lo ha potenciado sino también en el deterioro progresivo de las condiciones de vida dentro de la prisión y no estamos hablando de las condiciones solamente de vida digamos que tienen que ver con la persistencia del fenómeno de la tortura entre otras cuestiones que son sumamente preocupantes sino las que están directamente ligadas a la pandemia por ejemplo condiciones edilicias condiciones higiénicas acceso a la salud dentro de las prisiones todas estas cuestiones generan digamos un clima realmente muy grave para poder pensar qué hacer frente a la pandemia a su vez señalaba yo antes que en realidad esta tendencia no es algo particular de Argentina sino que se extiende en toda la región la comisión cita en su último pronunciamiento los datos del World Prison Brief que directamente reportan una cantidad de población que se encuentra en las penitenciarias de 3.872.463 personas al mes de agosto y que el promedio de hacinamiento a nivel regional es del 144.2% esta tendencia que también se ve en la Argentina con digamos tasas de sobrepoblación superiores al 100% digamos no solamente en el sistema federal sino también en el sistema de la provincia de Buenos Aires que en conjunto concentran el 60% de la población encarcelada del país es todavía más preocupante y dramático si uno mira a los países vecinos ¿no es cierto? Haití tiene una tasa de hacinamiento de un 454.4% Bolivia de un 363.9% Perú de un 240.3% y Brasil el tercer país con mayor población carcelaria a nivel mundial reporta una tasa de hacinamiento de 170.74% Por lo tanto a mí me interesa señalar aquí que la sobrepoblación carcelaria y la pandemia conforman una combinación letal y que es ese el desafío al cual se enfrentaron los estados cuando surgió esta pandemia No voy a nombrar los problemas con exos pero solamente una enumeración la cantidad de presos sin condena sigue siendo un problema no solamente en la Argentina sino en la mayoría de los países de la región la utilización de las comisarías como espacio de detención que fue un fenómeno que incluso se agravó durante la pandemia las pésimas condiciones de edilicia de higiene de salud la persistencia de la tortura bueno entre otros fenómenos que hacen que la vida en prisión se vuelva algo que sopera por lejos la mera privación de la libertad que debería ser la regla Pero a mí lo que me interesaba pensar junto a ustedes es bueno cómo evaluamos el impacto que tuvo la intervención del sistema interamericano de derechos humanos y qué fue lo que finalmente terminaron haciendo los estados Sobre esto me interesa señalar precisamente esta tarea que fue destacada aquí digamos como muy importante hecha por la CID y por otros organismos internacionales de construir estándares y directrices para plantearle a los estados guías concretas de acción para lidiar con esta problemática La resolución 1 barra 20 de la CID el comunicado del 31 de mayo y del 26 de junio todos esos dispositivos esos pronunciamientos les recomendaron a los estados que adopten medidas concretas y contundentes en la reducción de la población carcelaria y estas no eran medidas estas no eran medidas como se intentó imponer desde los medios de comunicación delirante ni arbitrarias en ningún sentido eran medidas muy concretas se creó un sofisticado aparato a partir del cual los estados podían guiar sus cursos de acción por ejemplo me interesa señalar algo muy concreto porque realmente en la Argentina hubo una lectura de que esto era que salgan todos los violadores a la calle y eso realmente no tiene nada que ver con lo que el sistema interamericano construyó habían pautas concretas a partir de las cuales los estados podían priorizar ciertas poblaciones empezando por ejemplo con los presos preventivos Argentina tiene el 50% de su población privada de la libertad sin condena es decir constitucionalmente inocentes pero a eso también agregaba por ejemplo la comisión que resulta muy interesante para pensar por ejemplo cómo los condenados por delitos de lesa humanidad debían estar en el último escalón para pensar las liberaciones la situación de salud etcétera lo que quiero decir con esto es que había había digamos a disposición de los estados un sofisticado dispositivo que se construyó como se ha dicho aquí a partir de las instancias de producción de estándares pero también en diálogo con la sociedad civil acerca de cómo los estados debían proceder sin embargo lo cierto es que la mayor parte de los estados y en Argentina hay un caso es un caso que prueba esta cuestión estas recomendaciones fallaron en el sentido de que el estado adoptó una forma de descongestionamiento de las prisiones que acá denominamos por goteo dejando en el poder judicial el poder digamos precisamente desagotar las prisiones que era algo que claramente no tenía ninguna relación de proporcionalidad con el peligro inmenso que implicaba y que implica la difusión del virus dentro de las cárceres para cerrar y para analizar un poco más digamos las derivas que tiene esta problemática voy a señalar una suerte de invitación antropológica a reflexionar juntos sobre algunas preguntas que están por debajo de estas cuestiones que estamos discutiendo en primer lugar me parece que la pandemia y la forma en la cual fue contenida la pandemia en relación a las poblaciones privadas de la libertad muestra que esta tendencia común de los dispositivos penales tanto del norte como del sur global que bajo diferentes signos políticos insisten en la fórmula del encarcelamiento masivo no debe ser profundamente repensada ¿qué nos pasa como sociedad que no estamos pudiendo imaginar otros modos de resolución de conflictos sociales por fuera del encierro carcelario si todos y todas sabemos que las cárceles no están cumpliendo la función social para las que fueron pensadas ¿por qué insistir en ella como la principal forma de respuesta social frente a una constelación cada vez más amplia de problemáticas sociales? La segunda ¿qué nos pasa como sociedad para que no podemos ver un ser humano en las personas que se encuentran bajo encierro carcelario? ¿cómo es que nos hemos vuelto tan indolentes y distantes frente al sufrimiento humano que ocurre dentro de las prisiones? Estas dos preguntas nos abren a pensar varios desafíos repensar esta tendencia a resolver la totalidad de los conflictos sociales a través de la cárcel me parece que resulta un gran desafío restituir el valor de las vidas humanas que están privadas de la libertad me parece que es otro gran desafío y en tercer lugar fortalecer los mecanismos a través de los cuales de los que disponemos para reducir el sufrimiento humano se constituye en una tarea muy importante y el sistema interamericano tiene en este asunto una gran tarea por delante para desarrollar muchas gracias muchas gracias Juan también por la instigante fascinante ponencia intervención con esta contribución específica con el recorte el destaque a las personas privadas de libertad en esta combinación letal de la desigualdad y la pandemia aquí también la comisión nuestro presidente fue el relator para el tema de las personas privadas de libertad sus derechos tenemos retos regionales nuestra resolución 1.2020 presenta las recomendaciones 46 hasta 49 en este tema sobre todo teniendo en cuenta esta situación que destacaba en Argentina 50% de los presos de las personas privadas de libertad no tiene condenas definitivas la media regional es 40% pero por ejemplo en Haití 70% de las personas privadas de libertad están en prisión preventiva o sea son personas privadas de libertad pero no de la vida no de la salud como compatibilizar distanciamiento social con todos los números que compartía de superpopulación carceraria es un tema muy desafiador para la región hay que no yo y pienso yo y comparto de tu mirada hay que adotar un nuevo paradigma de enfrentamiento de los derechos de las personas privadas de libertad y aquí una nota de pie de página que la comisión interamericana presentó una solicitud de opinión consultiva a la corte justamente para que la corte aclare el alcance de las obligaciones estatales de los derechos de las personas privadas de libertad teniendo en cuenta enfoques diferenciados nuestro presidente podrá también profundizar en la calidad que fue relator de este tema al alcance de esta solicitud y con esto entonces tenemos nuestra ponente Elvira Domínguez Redondo que es profesora de derecho internacional en la universidad de middle sex en londres reino unido ha sido profesora visitante de columbia university en estados unidos en la universidad de alcalá de anáreas en españa ocupó también distintas posiciones académicas en el instituto de justicia transicional en la universidad de ulster norte de irlanda en el centro irlandés de derechos humanos en la universidad carlos tercera de madrid trabajó como consultora del relator especial de la onu sobre el tema de la tortura junto a la oficina de la autocomisionada de naciones unidas para los derechos humanos un placer tener su participación por favor Elvira tenga la palabra muchas gracias muchísimas gracias el placer es todo mío el título de esta de este webinar es parte sobre la contribución del sistema interamericano y lo primero que uno ve a simple vista es el compromiso de la comisión interamericana y el calibre de las personas que están representando hoy aquí al sistema interamericano y es un es bastante impresionante desde cualquier punto de vista y simplemente un crédito desde luego a la institución y a quienes la representan hoy aquí yo voy a hablar me da miedo decir poco porque es lo típico que dicen los que van a hablar mucho pero solo voy a lanzar un par de ideas sobre cómo de hecho he visto la pandemia más que como profesora de derechos humanos y académica en esa área como profesora de derecho internacional yo creo más en ese sentido a mí me pilló la pandemia leyendo un libro de texto de derecho internacional que está editado por Simon Chesterman y Owada y Saúl sobre el derecho internacional en Asia y que está terminado en 2019 a finales de 2019 yo me estaba leyendo y es muy muy bueno es de esos libros que tienen 900 páginas y te lo terminas leyendo y yo diría que no sé debe tener 25 capítulos 10 12 hablan de pandemia entonces me pilló leyendo esto y y uno sabe que la pandemia no era algo que no que no se veía venir ni solo era algo que hemos decidido que no queríamos mirar estaba en la agenda de la Unión Europea está en los si uno trabaja aquí en una ONG lo sé porque mi marido lo hace está en los riesgos que las ONGs tienen que evaluar todos los años pero va no se le estaba haciendo caso entonces esto a mí me despertó desde el principio por esta casualidad de la vida la cosa esta de porque hay alguna manera de hacer responsable a los estados a las empresas a alguien de que esto era obvio que venían se nos venía encima y que ahora no solo se nos ha venido encima y no estábamos preparados sino que encima pretendemos que no había manera de ver que se nos iba a venir encima y que esto todos nos lo traguemos tan fácilmente luego quiero terminar con un apunte también sobre otro derecho que es el derecho a la educación y algunas de las fallas que parecen haber existido en este proceso que se han manifestado aparte de la desigualdad de manera muy visible y no solo el tema de la prevención era solo una cosa de que se podía haber podíamos haber estado preparados pero no lo estábamos algunos países parecen haber estado más preparados que otros hay que decir esto también sino un tema de una vez que teníamos el virus encima cuáles eran las obligaciones que tenían los estados de seguir protegiendo a su población en ese momento y cara al futuro pero también cuáles eran las obligaciones que tenían los estados de prevenir daños a terceros estados porque una pandemia es como un medio es como un daño medioambiental es por naturaleza es inherentemente transfronteriza ¿no? y y te pase la respuesta a todo esto es que el estado se volvió súper soberanista y esta contradicción brutal este el impacto es en migrantes en poblaciones muy vulnerables cuando se dan estas respuestas soberanistas tiene la otro lado de la moneda que es cuando uno pone el foco en el estado el mejor sistema que tenemos para identificar las fallas del estado para monitorear cómo funciona el estado para pedir responsabilidades al estado son los sistemas de derechos humanos de alguna manera este rol central del estado también le puso el foco en los derechos humanos y mientras los estados se retraían en su soberanía los sistemas regionales y muy particularmente el sistema interamericano han sido lo que han producido algún tipo de conexión de coherencia de respuesta me encanta el nombre del de la sala de coordinación y respuesta no entiendo mi palabra para palabras pero integrada la cuestión es que hay una respuesta de coordinación integrada que se intenta desde el sistema de derechos humanos porque los estados lo primero que hicieron los estados en Europa en Europa que tiene el sistema regional más integrado que existe fue que Alemania prohibió la exportación de equipos de protección médica cuando Italia los pedía un sistema europeo basado en la libertad de movimiento libertad de capitales y libertad de servicios inmediatamente se hizo esto y en lugar de protestar lo que hicieron los demás estados fue replicar la misma la misma conducta con todo el apoyo popular ¿no? se dejó todo yo creo de alguna manera el sistema de derechos humanos en este sentido yo creo que ha sido ejemplar de alguna manera como ha respondido el sistema interamericano pero también ha sido ejemplar si queremos de alguna manera porque existían unas bases ahí antes de todo esto ¿no? un problema que para mí se ha hecho muy evidente también en esta crisis es que esta como decía Mariela muy bien lo de la interdependencia y tal que queda que nos lo repetimos y los que pertenecemos al gremio estamos aburridísimos de oírlo porque lo decimos pero es que en la realidad esto tiene mucho impacto y cuando en un sistema cualquiera de derechos humanos uno le da más valor a un tipo de derechos que a otros y de repente quiere implementar unas medidas restringidas restrictivas de libertades y se encuentra que el derecho a la salud no está protegido pues no hay base jurídica es que no la hay en donde en el sistema europeo uno tiene que andar con unas interpretaciones jurisprudenciales de obligaciones positivas ligadas al derecho a la vida para justificar determinadas medidas restrictivas de libertades porque no está protegido el derecho a la salud en muchísimas jurisdicciones como tal desde luego no en el Reino Unido y desde luego no al mismo nivel ¿no? entonces también por casualidad porque yo no estaba mirando este tema pero estaba mirando más temas de medio ambiente responsabilidad del Estado pues uno se da cuenta del valor de la jurisprudencia del sistema interamericano del reconocimiento de derechos económicos sociales y culturales como autónomos y como de ahí tienes la jurisprudencia de la opinión consultiva 23 y que establece precisamente que los Estados pueden ser responsables por daños transborderitos que se producen si uno tiene control efectivo de ese daño en el lugar de origen ¿no? entonces el hecho de que hay una relatora específica sobre derechos económicos sociales y culturales yo creo que hay el hecho de que en América Latina en general es un reflejo el sistema interamericano es un reflejo tiene los es la región del mundo con más protección de derechos económicos sociales y culturales en las constituciones hay toda una dinámica ahí que yo creo que ha ayudado a responder desde el punto de vista legal si uno quiere o que ha facilitado la adopción o que facilita la adopción de medidas que no son tan evidentes que no tienen base jurídica en otros sistemas y que eso ha complicado algunas respuestas desde esa perspectiva también yo creo Juan Pablo ha hablado de que hace falta un análisis de las políticas económicas para entender cómo impactan que hay una relación directa de la adopción de un sistema financiero a otro sistema financiero una manera de establecer impuestos a otra forma de establecer impuestos que todo esto hace falta mirarlo las políticas económicas y cómo impactan derechos humanos pero si esto es cierto también a nivel más nacional y local yo creo que a nivel internacional una de las cosas más chocantes que ha ocurrido y que tiene que ver con esa categorización de derechos es que los recursos financieros del país no han tenido nada que ver con el nivel de contagios con el nivel de mortalidad países muy muy similares con recursos muy muy similares Suecia y Noruega completamente diferente ha habido mucho tema aparte de las políticas económicas hace falta tener un poco de análisis de políticas de buen gobierno de por qué unos estados han conseguido hacer esto bien y otros mal muchos de ellos además liderados por mujeres bueno muchos no porque hay muy pocos liderados por mujeres creo que son siete u ocho entonces no pueden ser muchos pero lo han hecho mejor las mujeres y ahí es muy fácil es muy fácil de analizar porque son muy pocas vamos y también se ha hablado mucho de este tema de los de las etnias que han sido más afectadas por la pandemia pero es que los países africanos y asiáticos no han sido los más afectados por la pandemia nos parece que solo cuando emigran se vuelven más susceptibles al COVID que cuando se quedan en casa entonces hay un montón yo no tengo respuesta para nada pero creo que hay un montón de cosas que hay que analizar aquí y que hay otras lagunas del derecho como esta laguna de que existe el deber de prevenir la debida diligencia son principios generales del derecho que existen que nos repetimos pero que si uno quiere buscar una base legal para hacer responsable a un estado por no haber tenido medidas de prevención de esta pandemia no hay ninguna entonces hay unas lagunas ahí que de nuevo que es esto como el derecho a la vida seguro que uno puede hacer una interpretación del derecho que lo cubra pero lo cierto es que habría que codificarlo de alguna manera para que esto fuera evidente que si te pilla una pandemia que hace 50 años te están avisando y no tienes un equipo de protección fuese inmediato que te pueden hacer responsable por esto lo voy a dejar aquí muchísimas gracias estoy muy emocionada incluso de estar con este panel aquí hoy y nada más lo dejo aquí bienvenida a todas las respuestas y sobre todo a escuchar lo que quieran decir el público y los demás panelistas de nuevo gracias muchas gracias Elvira excelente también me quedé emocionada con la problematización de tu intervención con el tema de las obligaciones del estado el deber de adoptar las debidas diligencias el deber de prevenir sobre todo daños a los terceros estados y esta paradoja esta tensión que el virus no respeta límites de espacio de fronteras pero ahí hubo la retracción de los estados cada vez más autocentrados en la soberanía estatal y en este contexto un rol una incidencia del multilateralismo y de los sistemas regionales el sistema global de protección de los derechos humanos para no ofrecer una coherencia para contribuir con la coherencia con los estándares aclarando obligaciones y además impulsando la cooperación en realidad nuestro tiempo está agotado pero tenemos dos preguntas de la audiencia dos sugerencias aquí de preguntas también me parece que tenemos aquí participantes expositoras expositores de alta calidad de gran expertise entonces yo aquí comparto las dos preguntas pero aquí garantizando la libertad del uso del tiempo tenemos dos minutos para cada uno y una y también nuestro presidente querida Mariela yo imagino Elvira están casi el día siguiente en el hemisferio norte una entrega un compromiso pleno con los derechos humanos pasa de las 12 de la noche entonces también yo pienso que hay el derecho al sueño pero aquí hay una pregunta la preocupación con los enfoques diferenciados con la situación particular de las personas con discapacidad personas migrantes personas LGBTI mujeres y otros grupos que están en situación de vulnerabilidad y ahí la pregunta de la audiencia es para los participantes que puedan compartir dos o tres medidas que los estados deberían adoptar de manera inmediata para evitar justamente la agudización de la desigualdad en la región una otra pregunta de la audiencia realza la importancia de garantizar el control de la convencionalidad de las medidas de contención de la pandemia y la pregunta al panel pueden pensar en algunas mejores prácticas adoptadas en la región como ejemplo de ese ejercicio de convencionalidad en materia de derechos humanos pero ahí tenemos dos minutos a cada uno a cada una y ahí mi sugerencia es total libertad para hacer conclusiones consideraciones finales para reaccionar quizás a una de las preguntas y ahí empezamos con nuestra soledad porque dejaremos nuestro presidente Joel Hernández para el cierre del panel entonces empezamos con nuestra relatora soledad relatora desca dos minutos tenga la libertad de expresión en estos dos minutos para reaccionar para no compartir reflexiones gracias muchas gracias querida vicepresidenta dos minutos pues son un tiempo muy muy corto para decir todo lo emocionada que también estoy por haberles escuchado a todas a todos en este panel ciertamente extraordinario y que pone un broche de oro a lo que nuestro presidente llamó la serie de televisión de la sacro de COVID-19 me daba la libertad de expresión y eso me lleva también a engarzarlo con ese mensaje que Mariela ponía con tanta fuerza y que forma parte del corazón de la redes que desde que la misma se creó y me tocó pensar en en su agenda estratégica que es precisamente la indivisibilidad interdependencia de los derechos humanos y quiero aprovechar estos dos minutos para hacer una invitación también a la lectura de un informe del mandato que como la Comisión Interamericana genera todos los años un informe anual la redes que también lo hacemos es un informe que nos genera muchísimo trabajo y que a veces no genera tanta tanta promoción o se lee tanto sin embargo el informe del 2019 siguiendo un poco la estela del Vira pues también sentaba ya bases importantes para enfocar la pandemia y la Comisión lo consideró también de su propio interés al aprobarlo de esa manera yo quería traer ese informe muy especialmente también a consideración de la audiencia porque es un informe que se llama trabajando por la indivisibilidad interdependencia y protección efectiva de todos los derechos humanos para todas las personas en América hasta que la dignidad se haga costumbre este año pusimos ese subtítulo hasta que la dignidad se haga costumbre precisamente en homenaje a los los movimientos sociales que durante todo el 2019 reclamaban más dignidad y por tanto más desca esa frase que acuñó una defensora de derechos humanos en México cuando hablando de indivisibilidad se quejaba por la falta de reparación en violaciones de derechos civiles y políticos que habían afectado a su hija por tanto creo que es el lema con el que yo me despediría de este panel y de esta serie de webinar que es en definitiva lo que nos nuclea ¿verdad? esa apuesta a la dignidad que sin duda requiere una labor convencida de indivisibilidad interdependencia protección efectivas e interseccionalidad en ese sentido que preguntan de que los estados y la comunidad de defensa de derechos humanos en general nos sepamos poner los anteojos por supuesto de la perspectiva de género de la perspectiva revolucionaria sin duda para los derechos humanos y la perspectiva de las situaciones de vulnerabilidad las perspectivas de quienes más sufren finalmente las consecuencias de todas las violaciones de derechos humanos y especialmente en estos tiempos de pandemia muchísimas gracias muchas gracias querida relatora como siempre la centralidad de las víctimas de su dignidad como prevenir el dolor el sufrimiento humano es nuestra labor ahora querido Juan Pablo una vez más ¿no? realzando la excelencia del libro COVID-19 derechos humanos una contribución tan calificada tus dos minutos por favor gracias muchas gracias Flavia sobre medidas para tratar de revertir en lo en lo inmediato el impacto diferenciado bueno hay renta básica ciudadana que no sea extraordinaria sino permanente y focalizada en las personas antes que en las familias y más allá de la situación laboral en cuanto a cómo ejercer cómo promover un control de convencionalidad espontáneo o desde el propio sistema creo que hay que hacer entre otras cosas ¿no? una fuerte apuesta a construir institucionalidad en cuanto a la evaluación de impacto de las reformas económicas o las políticas económicas sobre los derechos humanos hay metodologías para hacerlo algunas instituciones nacionales de derechos humanos fuera de la región lo hacen pero claro para esto se necesita compromiso político y también movilización social de manera que se desarrolle esta institucionalidad que se trata al final del día de reconstruir colectivamente los mecanismos causales que existen entre políticas económicas ortodoxas y violaciones de derechos humanos en definitiva sería una una especie de reconstrucción colectiva de una verdad causal que nos debería interpelar a tomar decisiones en el plano económico muchas gracias Juan Pablo una vez más enfatizando la perspectiva de derechos humanos en la transformación del dominio económico de las políticas fiscales evaluando impactos con propuestas como la rienda cidadana ahora mi querida Mariela Morales por favor dos minutos dos minutos para reiterar que desde la academia y como ya ha sido un acervo común también en este panel retomar el discurso de pobreza y derechos humanos hay realmente estudios muy valiosos también desde la la teoría pero todo lo que tenemos con la redesca con la comisión con los informes con las decisiones de la corte interamericana con la última sobre igualdad material creo que tenemos suficientes estándares para que la academia analice también y aporte para llevarlo para que de verdad tengan una efectiva aplicación en segundo lugar medidas creo que hay varios artículos uno está publicado por nosotros la resistencia de los estados frente a estos estados de excepción como hay un impacto del acervo del sistema interamericano ver esa otra cara como por ejemplo control de convencionalidad preventivo hace la corte constitucional de ecuador cuando se reserva el seguimiento y el cumplimiento y el control de los decretos de excepción lo mismo el control automático que hizo la corte constitucional de colombia o la sala constitucional del salvador para poner límites a los excesos del poder y los impactos definitivamente y aquí tenemos un proyecto con la comisión y con la corte los estudios de distintas instituciones de ONGs de universidades para medir el impacto el impacto en el impacto estructural de las decisiones de los órganos del sistema porque eso nos permite ver el camino recorrido sobre todo también emprender la nueva ruta pos pandemia con todos estos estándares y con las innovaciones que surgieron en este nuevo derecho común gracias muchas gracias maría la querida por todo el aporte tan valioso en el marco del ICAN para la construcción de este constitucionalismo regional transformador para el observatorio de impacto estructural que estamos impulsando desde la comisión con apoyo de Max Planck instituto justamente para mensurar la capacidad transformadora del sistema interamericano de la comisión siempre con luces y sombras siempre evaluando las lecciones aprendidas y con esto pasamos la palabra a Roberto Sama muchas gracias gracias Flavia bueno también muy breve me anclo en la pregunta que mencionabas sobre qué ejemplos de medidas una de las características de la desigualdad estructural es que muchas veces estos grupos en situación de desventaja estructural no son afectados por medidas que tienen la intención de afectarlos ese es el carácter estructural de la situación o sea hay una combinación de prácticas de particulares de decisiones públicas etcétera que confluyen en colocar a ese grupo en situación de desventaja mujeres migrantes discapacitados etcétera entonces una de las formas de poder empezar a desmantelar estas situaciones de igualdad estructural es yo diría entre comillas simplemente teniendo en cuenta que estos grupos existen y que pueden ser afectados por políticas que no los han tenido en cuenta esto es el caso más más leve digamos por supuesto hay políticas que se vinculan a persecución de grupos a intención de subordinación de grupos pero en muchos países de esta región la situación desigual estructural de estos grupos no obedece a una situación de persecución o de sumisión intencional sino el ejemplo que daba Juan Cruz del tema de la población en cárceles o sea creo que él decía no se tuvo ni en cuenta la política pública generalizada contra la pandemia ni siquiera tomó en cuenta que existía esa población cuando la política pública dice la mejor medida es lavarse las manos y en todos los medios y la publicidad dicen hay que lavarse las manos yo creo que honestamente muchos funcionarios no pensaron que había personas que no tenían acceso al agua potable o sea es un entonces creo que este es un punto que podría digamos no es una medida concreta estoy hablando de un enfoque para justamente tomar medidas concretas y finalmente para cerrar la cuestión de la participación de la sociedad civil en la lucha contra la pandemia hay un artículo muy bonito en la revista Lancet una revista médica sobre la participación de la ciudadanía para combatir pandemias y en particular digamos parte de la de la lucha contra el HIV y del lugar central que han tenido la sociedad civil en detectar problemas construir agenda diseñar políticas la decisión centralizada y prácticamente casi personalizada en el líder sobre qué hacer con la pandemia va camino a producir mayores desventajas estructurales nada más gracias Roberto una vez más no me parece muy contundente el deber de desmantelar las desigualdades estructurales y también me parece desarrollar el enfoque de discriminación indireta con base empírica con dados desagregados evaluando los impactos los efectos los resultados de políticas neutrales con relación a grupos y personas en situación de vulnerabilidad yo pienso que es un gran desafío del sistema ahora la palabra en los dos minutos a Juan por favor Juan bueno yo también muy sintéticamente quisiera referirme a la necesidad de fortalecer este sistema de protección me parece que si resultan comparables de algún modo el fenómeno de las dictaduras del cono sur junto digamos a la cuestión de la pandemia como fenómenos digamos de una cierta envergadura y que ponen también la discusión en lo público y en cómo los estados tienen que afrontar digamos las violaciones a los derechos humanos me parece que la SIDA ha sido en ambos casos digamos una referencia muy importante para las comunidades locales apropiarse de esos instrumentos para poder garantizar el sistema digamos la vigencia de los derechos humanos me parece que es algo muy importante y en particular en relación a la cuestión carcelaria quisiera señalar que una condición para fortalecer el sistema interamericano y la vigencia de los derechos humanos tiene que ver también con calibrar y pensar cuáles son los desafíos contra los cuales se enfrenta el discurso de los derechos humanos es decir dijimos precisamente que acá no se falló en producir estándares ni en indicarle a los estados cursos de acción claros y sofisticados acerca de cómo actuar pero operan otros dispositivos los medios de comunicación por ejemplo incitando insidiosamente a las poblaciones a que una liberación masiva de presos iba a ser una catástrofe o sea bueno me parece que esas cuestiones esos discursos son sumamente peligrosos y son los discursos con los que tenemos que confrontar desde el discurso de los derechos humanos entonces me parece que es importante también pensar que la condición de posibilidad de fortalecer nuestro discurso el discurso de los derechos humanos significa también pensar cuáles son los combatientes que tenemos enfrente para que podamos realmente triunfar en esta tarea muchas gracias aquí una vez más me parece muy importante siempre destacar la sociedad civil las comunidades locales las víctimas como la fuerza motriz del sistema y este reto de fortalecer nuestra narrativa el discurso que protege derechos y reaccionar con estrategia con efectividad a los discursos que negan y rechazan derechos yo pienso que es un tema central los cambios culturales Elvira por favor la palabra tuya para los dos minutos finales gracias micrófono profesora tal vez quiero incidir en esta última idea de la vigencia de los derechos humanos y de y de la ilusión yo creo una cosa que creo que está ocurriendo mucho y que está haciendo que perdamos la ilusión es que los problemas que nos enfrentamos son tan complejos que cuando intentamos comprenderlos de verdad y cuando intentamos comunicarlos los comunicamos con una dosis de pesimismo y de miedo y de se va o sea no sé si va a ser la pandemia el cambio climático el populismo el racismo no sé pero no esto es horroroso es enorme entonces creo que es parte del discurso que hace que ganen los otros el populismo simplón es que en el fondo son mucho más optimistas te dicen que te lo van a solucionar todo en tres días y hay que recuperar eso desde el lado de los derechos humanos porque hay mucha gente haciendo cosas muy interesantes y eso es hasta desde las instituciones descubres que se están intentando coordinar y luchando con su propia burocracia intentando sacar cosas para coordinar esfuerzos y hay mucha gente tenemos que dejar y yo creo que somos absolutamente culpables y ahí a lo mejor te critico un poco ahí Mariela hay que dejar de hablar de estos tipos con un micrófono así de grande y una plataforma enorme que ni siquiera tienen experiencia real en derechos humanos hablando de derechos humanos y criticando los derechos humanos no hay que mencionarlos son innombrables no se lo merecen da igual que los publique el New York Times da lo mismo son innombrables solo tienen una plataforma gigante no hay que mirar a los Trumps del mundo hay que mirar a la cantidad de gente increíble y pasarles el micrófono todo el tiempo y sin querer no lo hacemos y yo creo que eso hay que hacerlo porque estamos todos muy muy deprimidos creo que hay que hay que buscar la vigencia de los derechos humanos desde una desde 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 la desde lo que están haciendo muchas personas ahora mismo y que realmente y todo lo que queda por hacer de que hay tanto por hacer de que hay tanto por mirar hay tantos análisis y tantas contribuciones posibles y yo creo que eso sería lo que yo creo que habría que hacer con todo y que esto estas cosas son parte de ello muchas gracias Elvira por compartir sus profundas inquietudes que son nuestras también como potencializar el impacto transformador del sistema interamericano el mandato de proteger derechos pero también contribuir para cambiar realidades y ahora para el cierre tengo el honor de dar la palabra a nuestro presidente por favor gracias gracias Flavia y es realmente para mí un honor haber participado en este panel cerrar el panel y cerrar con esto la segunda temporada de nuestra serie de webinares probablemente haya una tercera porque la comisión está comprometida a seguir difundiendo los retos de derechos humanos que plantea la pandemia a manera de conclusión yo retomaría los tres ejes los tres desafíos estructurales que la profesora Morales mencionó en su presentación aquí creo que hay una coincidencia en estos tres desafíos estructurales la desigualdad la histórica discriminación de grupos en situación de vulnerabilidad y la importancia de la institucionalidad democrática a mi modo de ver a partir de estos tres de estos tres desafíos podemos plantear los retos que hoy tiene la humanidad y nuestro continente desde luego en la pandemia y en los efectos que dejará la pandemia cuando finalmente la humanidad pueda empezar a salir a partir de lo que todo mundo espera que es un abacu me quedo igualmente con esta sensación que expresaba la profesora Domínguez de un gran número de preguntas sin respuesta estamos frente a muchas incógnitas que tenemos que despejar pero aquí el optimismo de mi parte viene con el trabajo que ustedes realizan desde la academia felicito al profesor Juan Pablo Bojoslavsky y a Mariela y a Flavia y a quienes estén participando en este esfuerzo porque estoy seguro que a partir del trabajo académico brindarán luces para que podamos entender mejor cuáles son los desafíos que hoy tiene la humanidad frente a esta nueva realidad la CDH por su parte también tiene que hacer una reflexión no de los desafíos en materia de derechos humanos porque eso ha sido parte de nuestra de nuestro trabajo constante creo que también tenemos que hacer una reflexión autocrítica en el sentido de cómo podemos seguir teniendo un impacto esto que el IUS Constitucional y Comune llama el impacto transformador del sistema interamericano es algo que la comisión se tiene que preguntar una y otra vez no quedarnos satisfechos con lo que hemos realizado en esta sala de situación sino tratar de encontrar cuáles son los vehículos con los que cuenta la comisión para seguir generando un impacto en la población de las Américas especialmente para cerrar esta brecha de desigualdad que hoy más que nunca ha quedado desnuda termino con un comercial la comisión tiene dentro de sus proyectos elaborar el próximo año un informe temático sobre la pandemia que va a ser de carácter regional y que ahí vamos a tratar de analizar lo que ha pasado por estos meses nuestro continente y cómo lo debemos de enfrentar juntos gobierno sociedad civil y desde luego los organismos internacionales de derechos humanos una vez más muy agradecidos gracias Flavia por incluirme en este en este panel he aprendido muchísimo de la presentación de todos ustedes muchas gracias a todos y a todas yo pienso que las palabras son insistir no desistir resistir los derechos humanos siempre son la plataforma la capacidad de resistencia la esperanza de transformar tomo las palabras de Roberto desmantelar los tres desafíos estructurales desmantelar la desigualdad desmantelar la discriminación desmantelar los populismos autoritarios los autoritarismos y caminar paso a paso con luces y sombras con resiliencia con esperanza muchas gracias a todos todas todas buenas noches gracias por la generosidad gracias por las excelentes contribuciones muchas gracias gracias a todas y a todos gracias abrazos abrazos gracias gracias gracias